Yo tengo todos los problemas para streamear, boludo, no sé para qué sigo streameando Gracias Felipe 1809 Felipe 1809 tiró 100 bits De mente podés reclamar por Twitter a los de Fivertel y si tenés Linea personal te regalan 10 gigas a 12 lines de celu x de x de x de un salud 3 Sí, el problema es que no tengo Twitter prácticamente Ese vendría a ser el problema principal creo yo Como para contactarlos, ahí les mandé un mensaje a Instagram Que no sé si me lo van a contestar en algún momento No quiero usar mucho el celu porque se me va a buggear el... Pero nada, no me contestaron en Instagram Create uno rapidito Sí, pero si me creo un Twitter rápido no me van a dar bola los de coso Porque voy a tener cero seguidores, va a ser una cuenta huevo O sea... Uh, ahora ni siquiera me abre el coso del falle Me boludo, la puta madre Voy a poner una cancioncita para no bajarla tanto Piedra, papel, tijera Estás como perito en internet Y casualidad que los dos tenemos Fivertel, ¿no? La concha de su madre Piedra, papel, tijera En conclusión es una poronga Fivertel Y sí Esa sería la conclusión de la noche Escribo justo cuando no lees, boludo, qué triste Y hay que enganchar el momento justo Dale, conectá la concha de tu madre Está conectando Está conectando No está conectando Sí, sí, está conectando La subió Callejeros, eso fue lo que pasó Telecentro la sube, sí, amigo No sé de qué la sube Lo único que sé es que la baja demasiado Fivertel ¡Conectó! Nos vemos, gente La subió una locura, gente Quiero un spam de la sube Creo en tu vida Creo en la vida, en la noche, en tu alma Y no creo en todo lo demás Creo en tu estrella, en aquella Que busco en mi sueño mejor No me avisó Twitch que demente está en stream Sí, pasa que prendí, apagué como 10 veces seguidas Y se habrá cansado de tirar las alertas prácticamente Twitch Dijo amigo, vos me estás boludeando La concha de tu madre Ponételo al lente, Paquito Pelota ¿Cómo la sube Callejeros, amigo? Mirá cómo la baila Paquito Mientras llamaba al chino Un F por Fivertel, sí, ¿no? Encima, Fivertel empieza con F Qué casualidad, amigo Bueno, Ciro, la subiste, pero ya está, amigo Estamos jugando Nuevo mensaje de Marcelo ¿Qué dice? Si andás en la ciudad, mandame mensaje que tenga una gente que también busca flores Y les quiero llevar, con todo respeto, si les parece bien ¿Quién escribió esto, amigo? Si les parece No puedo leerlo Si les parece bien, me quedo con una parte de la venta Usted verá el percent... No sé ni quién es, encima Ay, Sam es de hastigo ¿Quién sos? ¿Y por qué, verga, tenés mi número? Hijo de puta Encima, lo peor es que... Desactivé el... Borré todos los mensajes Este es... El mafioso Smoke Que le puse de nombre amigo de la infancia Por lo que pasó con la mafia Prácticamente me cagué todo Eh... Posible comprador Y grueso creo que no está Grueso me debe 30 lucas Hijo de mil puta Pero bueno A ver Vamos por las dudas a activar y desactivar esto Demente no me notificó Sí, ya sé que no notificó Pasa que prendí, apagué 30 veces Entonces no tiró la noti Twitch Dijo amigo Si vas a prender y apagar 30 veces Prefiero que no me digas nada Bueno, tenemos estos 2000 gramos de marihuana Eh... Lo cual es mucha marihuana Así que... Prácticamente necesito conseguir Unos camellos Pero ¿Qué pasa? Para conseguir unos camellos Antes necesitaba el chino Le voy a preguntar ¿Cuándo va a entrar el chino? A ver Sí amigos Lastimosamente Twitch no tiró la noti Igual nunca me pasa eso La mayoría de las veces Eh... Tira noti Gracias porro El horno torronco Estás enfermo ¿Cómo tirás? El barra baja El barra baja Horno torronco Tiró 145 bits Acá vengo llegando Todo viento Suerte en el directo Todo viento perro Ojalá los tontitos Se vayan a hacer Noni con la mani Nori Y el server Sí, ojalá amigos Ojalá se vayan a hacer Y no rompen las pelotas Eh... Sí, bueno Twitch no mandó la noti Porque prendí y apagué Muy seguido Muchas veces Como tres veces Y no me funcionaba Bien internet Pero... Avísenle a sus amiguitos Estamos acá en directo Pasen el link Vamos a llamar a Parermo La baja que no me contesta No me contesta Bowie Es una banda Que estoy llamando Bowie Hola Palermo amigo ¿Qué onda? ¿En qué andas? Perdiendo toda mi plata En un casino Pasa Bowie Pasa Bowie Me quiero suicidar Dale, dale Es en el viñedo de arriba Amigo Ahí te paso Voy con un arma ¿Por qué iba con un arma? Me dice en el Twitch de Palermo Eh... Palermo que es Kenai No streamea en Twitch Si ponen... ¿Cómo se llama? Signo de admiración Palermo Les aparece ahí el link Para verlo en Twitch Signo de admiración Kenai Perdón Estoy quemadísimo ¿Le gusta la motito que me compré? ¿Está fachera? ¿Está facherita? La voy a pintar con rimel Pero no espameen todos el comando ¡Vos, vos! ¿Dónde está apostando de este boludo? Está en la loma del orto Este hijo de puta Marcelo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy el chico de las poesías Sí ¿Qué? ¿Qué? Estoy acá laburando mecánico en la ciudad Así que cuando usted necesite ¿Sos mecánico, Marcelo? En realidad soy electricista Pero me robé un auto de mecánico Marcelo, ¿por qué siempre te robó? ¡Uh! ¡Marcelo! ¡Marcelo! Casi necesitaba que me arregles una moto, ¿eh? ¿Me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Podés arreglar auto? No, pero aprendo si quieres Ah, vos sos pelotudo Me hiciste comer a madre Pensé que era mecánico Ah, boludo Estoy intentando Estoy intentando Flasheé que eras mecánico, boludo Que te habían dado el laburo No, no Agarré electricista Pero todavía no lo maniobro muy bien Ok, ok, ok Decime cuando quiera que nos juntemos Sí, estoy esperando a mi socio Que se meta Y tengo que hablar con vos Y con Con Mohamed Dale, dale Bueno, cuando se meta El musulmán, querido No, el musulmán ya anda por acá, creo ¿El chinardo? El que falta es el chinardo Dale, cuando se meta el chinardo Lo hablamos Entonces yo voy a seguir recorriendo la ciudad En mi nave Cuando se meta, ¿dónde? En la ciudad ¿Dónde va a ser? Ah, no, no No te entendía Digo, qué sé yo ¿Dónde se va a meter? No, sí ¿Cómo? ¿Dónde querés que se meta? No sé Me sonó un poco como que estás Hablando No, no De un juego, no sé ¿Qué juego? ¿De qué estás hablando? Vos me estás poniendo agresivo Acá estamos hablando de ciudad Hola, buenas A la vergas Buenas ¿Cómo va? Llegate justo para ver Cómo vendo mi auto por ficha, amigo Hola ¿Hola? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Uy, necesito un caramelito de mento Usted, creo, ¿ah? Sí, sí Fíjese que se confundió de garganta, me parece Sí, sí, sí Está un poco extraño ahí Está con la garganta de la webcam, me parece Ajá 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 Capaz cambió todo Está dentro del baño ahora Ahí se me escucha mejor Dale que quiero seguir apostando, amigo Hoy siete lucas Ahí se me escucha Hola, hola, hola Fichas vas Fulo Se me escucha mejor Ahí está Ahí está Hola, hola Hola, hola Sí, él se me escucha bien No sé cómo adivinate Pero era verdad Tenía Tenía la garganta en la hueca ¿Qué? Sí, sí Parecía Parecía que estaba dentro de un culo de una vieja Sí Estaba dentro del culo de tu vieja ¿Viniste a apostar, amigo? Me imagino que viniste a apostar, ¿no? Porque acá, cagones no, ¿eh? Yo perdí todo Sí, sí Yo vengo a apostar ¿Viniste a apostar un auto? Yo tengo la moto, los papeles de mi casa Hacemos una cosa, mirá Si no se puede por ficha, nena ¿Viniste a apostarù? ¿Qué le pasa? Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Saben con qué la voy a subir ahora? Ahora la voy a subir una locura, ¿eh? Esperen que me entre el server y la voy a subir una locura. Creo que está... Hoy llego a los 30k de Jesus después de 10 stream. Dale que se puede, vamos por ese VIP. No, 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 no la voy a subir con María de Serra, aunque María de Serra la subiría una locura. ¿Cómo se llama el tema de antes? Creo, de callejeros. Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿ah? A ver, hable. ¿Se me escucha bien? A ver, hable, cuénteme una historia. Bueno, te voy a contar una pequeña historia. Resulta que... Usted, Wally, ¿ah? Ay, 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 ay. Oh, la puta que me repario bien parida. Eso no puedo negarlo, ¿ah? Déjame que saco micrófono de los auriculares, habilitado, pongo que no, pongo que sí, pongo que no, pongo que sí, pongo que no, pongo que sí, pongo que no, pongo que sí. Cierro y abro mis cuerdas. ¿Vos lo escuchabas también medio trabadito este? Eh, no, no, yo lo escucho bien. A ver, a ver. Se me escucha bien, se me escucha bien, le voy a contar una historia, la historia de cómo fui a mi casa y me cogí a la mamá de Mojana. No, ¿sabes lo que tiene? ¿Sabes lo que tiene? Sí, se trae, como que se te corta. Bueno, eso se lo cogieron todo. Escuchame, Paquito, haz esto. Donde, en el chat, fijate ahí, en el chat de vos, fijate en la parte que dice... Ahí ya te digo bien, para que sepas. Dale, dale, lo veo, lo veo. Sensibilidad de micrófono, ahí, fijate. Sensibilidad de micrófono... Fijate si lo tenés a full. ¿Lo pongo a full? Ahí va. O sea, vos decís que lo ponga a full. Hola. Creo que ya sé cuál es el problema acá. Ah, que le pongo a otro callejero que la suba. Creo que me estaba conectando. A ver. A ver. Qué poronga, boludo. Vamos a intentar una vez más. Si no... Voy a ver de... Ah, no sé qué voy a ver, boludo. Me quiero recortar las pelotas, prácticamente. Porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. ¡Bien! ¿Prendió el chino? Tiren ahí su coso en el... Pongan signo de admiración chino. Y ahí aparece su pitch. Da, qué conexión faile, tu boludo. Chupame bien toda la verga. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Uy, ¿qué saca? Saqué la canción. ¿Cómo la baja, boludo? Lo único que quiero es jugar a un juego. Es mucho pedir, ¿verdad? Mirá que desconstruidos callejeros hace cuánto tiempo, ¿eh? ¿De cuándo es este tema? ¿Qué pasa? No, es que solamente me entra con Fivertel al server. Estoy tratando de conectar al server con los datos también. Pero no me entra. Vamos a tener que entrar con Fivertel nomás. Fivertel no puede bajarla tanto. A ver si está bobo, ¿eh? Ahí vino Dios Bowie a salvarme las papas. Fivertel, la concha de loco. Sí, la rebaja Fivertel. Ahí me está ayudando Bowie, ¿eh? ¿Vos Wesape? Para mí que Bowie Sape. Hoy es mi cumpleaños, perro. Feliz cumpleaños, Marlon Pro. Bowie Sape. ¿Cómo que no? Ay, quiero bañar a ese show, a ver. Ay, ya lo bañaba. Gracias, mods. Siempre tan atentos. Robarle Wi-Fi al vecino. Uh, ¿se imaginan robarle Wi-Fi al vecino de abajo? La subiría una locura. Así tiene algo más para quejarse. A ver. Ahí Bowie me tiró la positiva. Bowie me tiró la positiva. Bowie me tiró la positiva. ¿Qué? ¿Qué? Uf, uf. ¿Entra? Recemos porque entre, gente. Oh, señor, qué ojero. La subo, una locura. La tengo por las nubes. Gracias, Pity. ¿Vieron que Pity mató a alguien? ¿Sigue preso el Pity, boludo? Free Pity. Ah, no me entra esta verga. ¿Cómo me gustaría que me entre esta verga? ¿Tienes cambios de 100, señor? Ahí va. Ahí entra. Ojo. Ojo que me entra. Tengo 14k de Jesus. La sube. ¿Tienes cambios de 100? No. A ver, a ver. A ver si la sube el Bowie. Uh, Bowie zape, ¿eh? ¿Bowie zape? ¿Alguien me confirmaría si Bowie... Bowie zape. Ahí entré con los datos. Ahora tiene que funcionar bien. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí. Y présteme mucha atención. No tiene trabajo. Yo trabajar no quiero. Soy streamer. ¿Ya? Se hacía el streamer ahora. En esta bolsa, por favor. Señor, yo quiero. Sí, guacho. Me quiero comprar una... Unos auriculares que no sea con esta poronga, boludo. Que tenga... Que no sean inalámbricos con cable, boludo. Como todo el mundo. Para no tener que estar cargándolo cada dos por tres. Tiene que hacerle daño. Eh, me tiraron la moto, guacho. Me tiraron la moto, guacho. Que todo este asalto rojo. Y si en un día puedo esperar. Y en la vida tengo muchas puertas. Y si consigo este dinero. Voy a venir que lo atraeré. Voy a venir que lo atraeré. Señor, yo quiero. Pero... Perdón, Pity. La re subí. Pero estoy tratando de jugar hace una hora. A ver, ¿cómo vemos ahora? Si funciona. Buenas, señor Paquito. ¿Cómo le va? Es Andréu García. Por si no me reconoce. No me acuerdo de ningún Andréu. ¿Quién es Andréu, boludo? ¿Por qué me hablan tanto desconocido? ¿Qué tal, Pakovich? Escúcheme. Por el negocio que hablamos la otra vez. Cuando tenga tiempo necesito ir a una reunión y organizar el primer pedido. Hola, Chino. Hola, ¿cómo encuentras? ¿Todo bien? Me encuentro bien, me encuentro bien. Parece que todo va mejorando de a poco. ¿Usted? Me gusta. Me gusta. ¿Estás todavía con 4G por ahí para mantener señal o talidad mejor? Estoy con 4G para mantener señal, pero ahora Bowie hizo su magia para que pueda entrar con 4G al servidor. ¿Viste cómo es esto? Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde nos reunimos, Chino? Tenemos que seguir con lo del negocio. ¿Hotel o casi? Claro, a ver, a ver. Y ponemos a reunir directamente en hotel. Vamos al hotel, dale. Perfecto. ¿Cómo estás con Paquito? Hola, ¿me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, hola. Sí, sí, te escuchaba bien. Ahora sí, va. Eh, Paquito, me da un préstamo de 20.000 dólares. Vos estás loco, la concha de tu madre. Bueno, 5, porfa, perdí todo, amigo. Literal. 5.000. 5.000. 5.000. ¿Tenés 5.000 dólares? A ver. Porfi, amigo, porfa. Pero yo a vos no te conozco. Si gano. A vos no te conozco mucho. ¿Y por qué me llamaste? Me dijiste, amigo, tonto. Porque no había nadie en la ciudad, pero vengo y me querés. Eh, eh, eh. ¿Por qué saco un arma de ese? ¿Qué le pasa? No, ¿qué le pasa a este chabón, amigo? ¿Estás loco, amigo? ¿Qué te pasa, bro? Acá. Eh, Mohamed. Es una nerf, es una nerf. Ay, amigo, estoy con racha, bro. Estoy con racha. Tírame 5K, vos. Tírame 5K. Estoy con racha. ¿Vas a postar, Paquito? ¿Qué racha? Si perdiste todo. La concha de tu madre. En racha de pérdida. En racha estoy, amigo. Racha de pérdida. No te puedo dar 5.000 si no me prometés que me va a devolver 7.000. A la verga. Te devuelvo 6.000, amigo. 6.500. 6.000. 5.000. ¿Cómo? No te hagas el boludo. Extrañé, me está encantado. Que ahora estoy ranchando con la mafia. Vos no me devolvés la plata y te vengo a buscar con todos los pibes. ¡Hala, bebé! Y nos cogemos a vos y a todos los pibitos con la remera de boquita. Nos chupan huevo todo. A la mierda. ¿Con qué mafia, loco? A la verga. Vení, vení de a vos, amigo. Pero me da los 5.000, porfa. ¿Señor Paquita? ¿Cuánto me va a devolver? Te vendo el Pagani, amigo. ¿Qué? No. Te vendo el Pagani. ¿Es auto de mierda? Uh, le pegué a la uja. ¡No! ¡No! ¡Qué mierda le pasa! ¡Qué mierda le pasa! No, 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 no. No, 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 guardió. ¿Lo matamos? No entiendo. ¿Lo desconocemos? Esa es la mierda. ¿Desconocemos? ¿Qué hace, amigo? Guarda el arma. Perdón, perdón. Flasheé cualquiera. Bueno, te doy 5.000, me devolvés 6.000. 5.500. Nada, pará. Pero tú, chupame la pija. Ya te vas a montar, boludo. Bueno, vale, está bien, está bien. Pero pará, dame 5 meses para dártelo. Nada, chupame la pija. Si salen 5.000 meses que la cárcel, sí. ¿Sale chupadita? Nada, ahí te la doy. En 3 días tengo a boca con la mafia. ¿Por qué con la mafia? Por 5.000 dólares, enfermo de mierda. 5.000 dólares, amigo. ¿Sabes lo que son 5.000 dólares? Sí, qué pasa, señorita. Mi hermano ganó 50.000. ¿A usted le gustan las apuestas? ¿Cómo? ¿A usted le gustan las apuestas? Por ahora, o sea, me gustan. Pero ahora tengo que hacer otro laburito. Así que... ¿Cupaditos o dos? Sí, pues cuando quieras. Aquí tienes rulete de blackjack. Mohamed, ¿tal pedo vos? Quiero hablar un segundo con usted, ¿ah? Que me debe algo. Bueno, a ver, vení. ¿Qué te debo yo a la concha de tu madre? Primero me debe su culito. Chupame bien la verga. ¿Qué culito? La puta que te reparó. Sí, sí, eso también, ¿eh? ¿Vio mi nuevo botito? Eh, de boquita, la sube. Pará, ¿eh? Estoy preparado para este momento. Qué puto. Ahora sí. Ojo. Que ponga botita que te amo. Dale boca. Ya la estoy escuchando yo, ¿eh? La sube. La sube una barbaridad. Bueno, ahora sí está. Escucha. Muy bueno, sí. ¿Qué otra cosa? El armita que le di dinerito el otro día, ¿ah? ¿Qué dinerito me dices? ¿Se acuerda? Le di seis mil para que me compre el armita. ¿Y no te la compré? Negativo. ¿Seguro? Cien por ciento. Jamás le mentiré a usted. Bueno, vení, vamos a buscarla. Ok. Ok, ok, ok. Se va a poner interesante la cosa hoy, Mohamed, ¿eh? ¿Dónde está el pelotudo de Mohamed? Se va a poner la cosa interesante, Mohamed, y ya lo perdí. Bueno, gente, para subirla a una locura, ya completamente, viendo que está funcionando bastante bien esto, voy a mostrarles el nuevo meme que haré. O no, o sí, o uso el factor sorpresa. Creo que debería usar el factor sorpresa. Ustedes avisen si quieren que la suba, la subo ahora, o si no, uso el factor sorpresa, como ustedes quieran. Vamos, pelotudo. Ahora sí. Pensé que me seguías en el auto, flashe. ¡No! ¡No! ¡Muchas gracias, Nacho! La re subiste con esa sub. ¡No te apeche! ¡Tú no sabes que yo soy el tipo de leche! ¿Buenas? Escuchame, Mohamed. Mientras vamos, porque tenemos un buen camino, te voy adelantando un poco. A ver... ¿Vos en cuál andás en la ciudad? ¿Ahora? Sí. ¿Cómo en cuál ando? Y sí, porque te veo ahí con un grupito todo, con la camiseta de boca... Andás en... Ah, son amigos, son amigos. Ah, ok. Acá, porque acá vos sabés que en la ciudad lo que se visten todos iguales son bandas, ¿no, amigo? No, no, negativo. Eso no es así. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Que no me entere. Ya no más. Ya no más es así. Ok. Te hago una consulta. Ya no hay colores ni nada. Pregunte, pregunte. ¿No? Salud. Ah, salió un montón de muco. Decí que no tengo la cámara. Escuchame. La verga. Escucho, carajo. Viste que con el chino estamos con el negocio de la María Becerra, de la marihuana acá en la ciudad. Afirmo, afirmo. Estamos con las mejores cosechas. Ajá. Y ya no nos dan la mano para venderlo a nosotros, prácticamente. Necesitamos unos camechingis. Afirmo. Y como usted es persona de confianza, queríamos meterte a vos primero que nadie, ¿viste? O sea, que usted me quiere usar de mascotita. Y no, quisiera que te unas a nuestra agrupación. No sé por qué de mascotita vas a ganar plata. No es que te vamos a tener ahí. Nosotros también vamos a vender marihuana. No somos más ni menos que nadie. No sé qué está flashando. No, no. Pero por lo que sé, los camellitos son una cagadita. A ver. Pero igualmente no tengo problema. Solo le digo. Si vos te querés considerar una cagadita, considerate una cagadita. Que ahí ya es problema de tuyo y de tu autoestima. Yo te estoy proponiendo un negocio. Tendría que hablarlo con mi abogado, ¿eh? ¿Con Lea Enriccio? Ajá. Ah, sí, lo conozco, lo conozco. Lo conoce, lo conoce. A ver. A la verga. Bajate que la guardo, ¿no? Abajo. Ah. Mohamed, ¿tabas una pregunta? ¿Me agarró coronavirus usted? Sí, un poquito. ¿Tabas una pregunta? Pregunte, pregunte. ¿Por qué estamos hablando por teléfono si estamos al lado, pelotudo? A la mierda, querías ir hablando, ¿ah? Tengo un mes gratis para hablar por WhatsApp, aprovechemos. Pero hablemos... Gracias, amigo, el que tiró los 100 bits. De nada, de nada. Gracias, Mohamed, por esos 100 bits. Gracias, Santiago, tiro. Santiago, tiro, tiro. 100 bits. Ya te abro, Mohamed, pará, la concha de tu madre. Ya sé que estás afuera. Gracias, Santiago. Ah, no es Santiago. Santiago, tiro, 1000 bits. Tiro, 100 bits. Santiago, tiro, 1000 bits. ¿Cómo que tiro? Ah, pusiste en el mensaje que tiraste 1000, pero en realidad fueron 100. No podés engañar al bot. Uno. Una pistol. Santiago, tiro, 1000 bits. Tiro, 100 bits. Santiago, tiro, 1000 bits. Tiralos todos de una, Santiago. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Mohamed? ¿Me escuchás? Tomás. Tomás. Quédate quieto, boludo, que te quiero dar la palabra. Escucha un segundo. Tengo una cima. ¿Y pa' qué me la pedí? No puedo tener dos encima. Tengo que guardarla en el auto. ¿Y pa' qué me la pedí? ¿Qué es eso, boludo? ¿Me escuchás? No lo escucho, ¿eh? ¿Ahora me escuchás? Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, jefe. Hola. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me escuchás ahora? Hace dos segundos me escuchás. ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahora sí. No sé qué mierda le pasa a esta poronga. Como te decía, ¿pa' qué mierda me hace venir a atacar a buscar un arma si me está diciendo que ya tené una? Voy a guardar esta. Y me la da. Dale, anda. Concha de su madre. Ok, un arma, unas municiones y vamos con el chino. Chino. Lígame. Lígame. ¿Estás ahí en el hotel? En el hotel, claro. Ah, ok, perdón. Estaba bastante lejos. Ahí voy. Perfecto, no hay problema. Ok, ok, ok. ¿Qué pasó? No me gustó. Toma tu arma. Toma tu pistol. Tus balas, digo. A ver. Y voy a sacar la motito. Le gusta doradita. Ah, doradita. Me gusta. Subite, pelotudo. Uf, uf. ¿Qué te pasó? Está bien. Su cabeza se va a encontrar bien, ¿eh? Pero yo no fui. ¿Cómo se encuentra? Marcelo, escúchame, tengo un laburito para vos. Me interesa, me interesa. Ahora, te voy a mandar una ubicación. Quiero que te dirijas ahí lo más rápido posible. Dale, dale. 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 que tiene un chicle, ¿eh? ¿Me escuchás? Ahora va. ¿Me escuchás? Si está hablando, no lo escucho. No, la concha de tu mamá bien puta. ¿Qué verga le pasa a esta poronga? Le voy a cambiar el gozo. Se le voy a cambiar el... A este. ¿A mí me escuchás? Afirmo. Ok, nada, te decía que creo que te di mi pistola. Uy, ojalá. No, no, esa, Mohamed, te estoy diciendo que no... Que no tengo pistola ahora yo. Ah, vamos a comprar pistolites. ¿Pistolites? Mirá cómo voy sin manitos, ¿eh? No morí, ¿paso, hermano? A la verga. ¿Y esto? A la verga. Ese auto lo conozco, ¿eh? Eh, señor, soy uno de los que ayudó a traer los autos, ¿verdad? Eh, a ver... Eh, a ver... Eh, a ver... Eh, Marcelo. Mohamed, por favor, seguíme. Afirmo. Este lugar medio turbio, ¿ah? Vos seguime. Y no diga nada. Sí, no diga nada. Ok. Ay. ¿Mohamed? ¿Qué? ¿Sí, no? ¿Cómo va, Chino? Buena, ¿cómo encuentra? Estamos acumulando un padre cosita que quería poner un silloncito. ¿Quería poner un silloncito? Claro, uno, ala, ala, como gusta. Uno, perfecto para estas condiciones del barrio. ¿Y esto? Eh, que apunta, que apunta. Buena, ¿cómo encuentra? Uh, acá tiene un perrito, a ver. No, esa jaula es para un perrito. ¿Sabés para quién es? Para el Chino. Apuntale, Chino. Apunto. Chino, apuntale con el arma, Mohamed. ¿Cómo? Te estamos desconociendo, ¿no te das cuenta? ¿Cómo que me están desconociendo? ¿Sabés qué va a pasar ahora, Mohamed? Gatillo fácil, ¿eh? Chino, ¿vos me escuchás? Claro, perfectamente. Te lo escuchás como el culito el Chino, ¿eh? ¿Me escuchás mal? Te escuchás un poquito mal, sí. ¿No tenés arma, Chino? No sirve para nada. ¿Mohamed? ¿Sí? ¿Sabés qué pasa cuando vos te metés en la casa de un desconocido? En cualquier lugar, o sea, en un lugar abandonado. Sí, sí, sé. Y se viene. Pero acá somos todos amigos. Se viene en Los Ángeles de la Muerte, creo yo. Está loco usted. Y no tendría que haberte metido acá, Mohamed. ¿Por qué no? Si ustedes son mis amiguitos. Mira que piensa con la manito, ¿eh? Lo tengo entre ceja y ceja. Le puedo deber dar pelo si querés. Tranquilo, Mohamed. Era todo para tirar un chiste que vierga a gente nomás del stream. Pero la subió una locura. ¿Cómo era? ¿Para qué era? Que alguien haya cripeado eso porque la subió una locura. ¿Qué hiciste? Ah, agregué algo. Agregué algo para el stream. Para darle un poco más de jugo. Para darle un poco más de sabor. Ahora se lo vamos a hacer a Marcelo. Pero la subió una locura, creo yo. Pasen clips, gente. Quiero ver. Quien haya cripeado eso se va a ganar una sub, creo. Uy. A mí, a mí. Yo lo clippé. Re garca. ¡Fuera! Qué poco. Eh, Chinito. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Está bien? Estamos esperando a Marcelo para concretar la reunión. Perfecto. Espera que voy a poner el silloncito. Marcelo. Marcelo. Sí. Sí. ¿Conocen? Escuchame, Marcelo. ¿Estás cerca? Estoy ahí, en la entrada. Ahí te bajo a buscar. Escuchan, chicos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Estaba viendo la edición, eh. Ok, ¿me escuchan? ¿Ahora? Sí, bro. Cuando entra Marcelo, lo arrinconamos ahí. Uy, se está cagando a tiro con lo de enfrente, el boludo. Lo arrinconamos ahí, le apuntamos con todo lo que tenemos para volver a tirar el chiste. Ok. Uh. Oh, se puso a pelear con el... No, es un boludo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Marcelo? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Metete al hotel, metete al hotel, metete al hotel! ¡Te tengo que defender, hijo de mil puta! ¡Sos boludo! Vení, metete, metete. ¡Metete que son una banda! Vení, 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 vení. Vení, que va a venir la policía, vení. Acá, acá. Uh, me están retirando. ¡Dale, hijo de puta! Dios mío, lo tengo que salvar, boludo. Vení, 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 vení. ¡Uf! Me están angeliando todo, amigo. Poné acá para que te invite adentro. Para que pueda volver a entrar y verle el sillón que he puesto, ¿eh? Sí, sí, se le escucha perfecto ahora. Perfecto. Esperé que mueva una cosita. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué hiciste? Ah, todo lo que está ocurrido. ¡Oh, no! Esperé, que tengo que acomodar la silla ahora. Vanquén que entra Marcelo, vanquén que entra Marcelo, que recién se puso a pelear con los de enfrente. A la verga. A ver, Marcelo. ¡Uy, uy, uy! ¡Entrá, Marcelo, entrá! Sí, hay un re quilombo. ¡Entre! ¡Aprende la G, puto! ¡Uh, la gorra! ¡Estoy re nervioso! ¡Estoy re nervioso! ¡No para de... Dios mío! ¡Amigo! ¡Uh, como que se puso, se disfrazó de muerto usted! ¿Está lleno de sangre? ¿Está lleno de agujeros? ¿Me escuchás Marcelo? ¿Me para ir más rápido eso? ¿Chino? No, no, no. ¿Viste lo que nos costó encontrar este escondite? Sí. Este remil pelotudo ya no lo hizo... Ya le hizo sal a la policía y a todo donde mierda estamos. ¿Cómo? No, no, no. No fue así. ¡Andá por allá! ¡Ah, porque está haciendo problemas afuera y trabajó todo la policía! ¡Andá al lado de la jaula! ¡Allá al lado de la jaula! ¿Dónde va? Al lado de la jaula. ¿Sabes la que se te viene, no? Se te viene en Los Ángeles de la Muerte a vos, ¿sabes, eh? ¡Quietito, quietito! ¡Ahí solo le voy a tocar el culito! ¿Por qué te reí? Estoy nervioso, estoy nervioso nada más. Bajate el pantalón, a ver. Ahora sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo va a venir acá a hacer quilombo, Marcelo? ¿Está enfermo vos? Estacioné el auto ahí nada más. Sí, lo estacionaste y te empezaron a disparar, ¿no? Lo estacioné sobre alguien, sin querer. Ahora te voy a estacionar la anaconda. ¡Correte, Mohamed! ¡Lo que nos saco talo este lugar para que no venga gente! ¡Que esté tranquilo! ¿Usted trae problemas? Solamente le voy a dar un correctivo. Una buena llave, ¿no? Me mata, eh. Me mata. En el culo esa llavecita. ¡Oh, está muy herido, está muy herido! ¡La puta que nos lo que parió! ¡Dale una palmadita! No, pero la vamos a matar. Bueno, la vamos a perdonar por esta vez, pero... Marcelo, la concha de tu madre. ¡Venga! ¡Pelé, espé, hay una forma! No va a hacer nada, espérenme. ¿Quiere que me agache y te conozca? Ahí va. Me agache y te conozco, eh. Dale otra. Ahí va otra, eh. Dale otra. ¡Coma esa! ¡Karate! ¡Y otra más! Esta me la enseñó el chino, eh. ¡Mirá! Bueno, vengan para acá. Vengan para acá todos. Siéntense donde estén cómodos. ¡Mirá, en mucho lugar no tenemos en el momento! ¡Ah, mirá el banquito! ¿Va a ver acá? Y porque pusiste la silla por toda la casa, chingos. Sí, pero porque la querías. Yo me siento... Tengo piernas fuertes. Era solo temporal. Era para poner... Para poner sillón. Si querías sin utilizar la silla, fue un excelente trabajo, amigo. No lo puedo de nuevo, eh. Ok, bueno. Tengo mucha fuerza en las piernas, tranquilo. Marcelo, Mohamed... Pero Mohamed sí tiene un lugar ahí. Para lo que estamos, ¿no? Podés venir acá al medio, Mohamed. No te vamos a hacer nada, tranquilo. No veo silla, eh. Ya me puedo poner el pantalón. Ah, porque tenías que salir de la entrada. Ok, ok, tenías que salir de la entrada. No, igual no importa. ¿Salvo? No, estás re bien ahí sentado. Me encanta. Escuchen. ¿Me escuchan bien los dos? Sí, correctamente. Bueno, como sabrán, con el chino estamos manejando la mejor marihuana de la ciudad. Lo mejor que se está vendiendo en la ciudad es nuestro, son genética nuestra, plantada por nosotros, regada por nosotros, secada por nosotros, pesada por nosotros. ¿Entiendete ahí? Me gusta, me gusta. La verga te gusta a vos. La concha de tu madre. Me trajiste toda la gorra en la puerta del escondite. Yo no sé de qué... Todavía se escuchan los gritos. Te meto un tiro en la ceja. Mirá cómo tiene el pecho todo agujereado, boludo. Sí, sí. ¿Es para ir más rápido eso, Marcelo? Aerodinámica. Para uno sos, Marcelo, el de... A la verga. Sí, sí, soy yo, soy yo. Bueno, escuchen. Escuchen. La cosa está así. Se nos fue un poco de la mano el negocio. No nos alcanza... No podemos vender todos nosotros dos y necesitamos un ayudín, ¿no? Como quien dice la cosa. A la verga. Me llama mi noviecita. A tu novia le cortás. Me chupa un re huevo. Estamos en una reunión de negocio. Ok, ok. Momento, patate. Sí, sí. Ya corté. ¿Y qué hace con el celular en la mano? Ah, ok. No flashe confianza, mojame. ¿Cómo? Vos querés un... Miré que... Yo también... ¿Vos querés que llame a los ángeles de la muerte? Yo también me enojo, ¿ah? ¿Seguro? Yo también me enojo, puto. Mirá que lo llamo, ¿oh? Ok, ok, ok. Todos tranquilos. Todos tranquilos. Todos tranquilos. No vamos a llamar a los ángeles por ahora. ¿Ok? Ajá. Muchas gracias. La idea es la siguiente. Le damos 500 gramos a cada uno. El equivalente a 100 bols a cada uno. Y ustedes venden todo ahí a la gente de afuera con su parla. Y se quedan con un 20% de la mercancía. Dale, me parece bien. O sea, nos tendrían que dar un 80% a nosotros. ¿Qué haces con eso, Mohamed? Responde a mensajes. Ah, responde a mensajes. Ajá. Chino, de mierda. Ah, tome, Chino. Tome. Eh, que le dije, caral, le volví a silla. No se enoje. ¿Cómo va a poner la silla ya, Chino? Bueno. Disculpe, disculpe. ¿Están interesados en el negocio? Afirmo. Yo sí, yo estoy muy interesado. ¿Están interesados en hacer plata? En mi verga. Ustedes van a tener la plata sucia. Cuando nos dan la plata sucia, nosotros le damos el 20% en plata limpia. ¿Le parece? Dale, me parece bien. No me van a bajarlo al 15%. Y, otra cosa. Voy a subirlo al 30%. Otra cosa. Con el Chino, estamos metidos en cosas peligrosas ya. Si a ustedes le roban la droga, o no nos quieren dar la cantidad total que nos tienen que dar, vamos a matarlo a ustedes, a su noviecita Fátima. Y bueno, vos no tenés ningún amigo, así que te vamos a matar a vosotros. Ay, la verga. Está bien. Así que no se pasen de vivo, ¿ok? Ok. Y la gente del chat deje de spamear los clips, la reconcha de su madre. Bueno. ¿Con quién está hablando? Con tu mamá. Que me lo pase. ¿Tenés algún problema o querés que llame a los ángeles de la muerte? Me decís vos. No, 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 está bien, está bien. Mira que lo llamo. Está bien, está bien, está bien. Ok. ¿Está bien? Bueno, llama. No, 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 no. ¿Lo llamo? No, no, no. ¿Están viniendo? ¿Están viniendo? ¿Están viniendo? ¿Cómo me veía la Jolita? Estoy en un golpe, estoy en un golpe. ¿Estás en un golpe? No. En otro momento quedaría más épico. No traemos problemitas. Sí, sí, lo hay que hacer cuando lo matamos. Bueno. En un momento va a quedar épico. En un momento va a quedar épico y va a morir alguien con los ángeles. O sea, le hay que disparar y que salten a bailar los ángeles, ¿entendés? Bueno, entonces estamos ok. Misión pasada, conseguimos los camellos. Vamos, tenemos que separar las bolsas todavía con el chino. Así que nosotros nos vamos a contactar con ustedes y este va a ser el punto de reunión a partir de ahora, ¿ok? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Alguien tendrá un kit médico? ¿Querés que te la conteste yo o querés que te la contesten los ángeles a muerte? Bobo. Ah, ok. Anda al hospital, amigo. Prácticamente así te vas a curar nomás. Mientras nosotros vamos a buscar la droguita con el chino, ustedes pueden ir al hospital a curarse. Vos podés ir a romper las pelotas por ahí. Bajá eso, bajá eso. Y mientras tanto los mon... ¡Es una nerf! Bajá eso. A ver si los mods me tiran en el chat el canal de estos dos, así ven cómo sigue su historia, ¿no? El Evox y el Cat C. 2 T, Z, 3. ¿Cómo 2 T, 2 Z? Pónganlo en local, así lo pueden... Ponenlo en local como se escribe, así los mods lo pueden tirar en el chat. Y dejen de spamear clips, por favor. Después voy a ver a los clips, pero no spameen todos los clips que hacen, gente. Marcelo, ¿ese bolso lo ha lavado alguna vez usted? Si no, el chat es puro clips, gente. Lo tiene hace como una semana ese bolso en la espalda. ¿Qué es lavar ropa? Ok, gente. ¿Qué guarda en ese bolsito? Ah, si te cuento tendría que matar a la perca. Uh, gente. Creo que Los Ángeles están abajo. ¿Les abro la puerta? ¿Les abro? Vamos todos afuera, a ver. Me informan que están Los Ángeles. Vamos afuera, vamos. A ver, vamos a ver. A ver. Eso me acaban de informar, no sé. Eh, 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 eh. Ojo. Uh, uh, ¿eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué? Ahora, ahora lo agarro. Ahora, ahora lo agarro. Este no viene a molestar por la ruta. Ah, venga, venga, venga. Un momento. ¿Qué quiere usted? ¿Qué viene a molestar? ¿Qué molestar disparando? No, 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 no. Espera, mire, mire. Este va a visitar a Los Ángeles la muerte. Mire, mire. Mire donde lo tengo. Sí. ¿Se le puede ofrecer droga a Los Ángeles? A ver. A la verga. ¿Los Ángeles quieren droga? Ah, bueno. Amigo. Le ayudo, le ayudo, le ayudo. A ver. Salió. Espera, espera. Quieto, quieto, quieto. Nos ponemos uno en cada punta. Llegamos. Yo no tengo nada todavía. Dale, dale, vamos a llevarlo nosotros. Somos cuatro, somos cuatro, somos cuatro. Uno en cada punta. El mismo baile tiene que ser. El mismo baile tiene que ser. Sí, el Sili 7. ¿Cuál es? Sili 7, ok. No, quédese quieto. Para acá, para acá. Andá a la otra punta, boludo. Y viene a mi punta. Vos atrás. Vos atrás. Esperen, cuando yo diga ya. ¿Tienen ya? El Sili 7. No, no, espere, que encuentro, el P.L. Que encuentro. Sili 7. Marte, lo puto, haga caso. Sili 7, Sili 7. Para ahí, lo estoy buscando. Se vienen, se vienen, se vienen. ¿Cómo es? Local, local, local. Se vienen. ¡Tance, Sili 7! Paren, paren. Poné la música para todos, Gil. Pero ponga la otra. ¿Qué tengo que hacer todos? Estamos volviendo. Bueno, muchachos, se sigue raleando. Este quiere droga. Este quiere droguita, le doy. Bueno, Chino, tenemos una reunión importante nosotros dos. Vamos, mira, tengo un tito. ¿Y esta moto? ¿Es usted? ¡Cala boca, soy un filho de puta, macaco! Ah, perfecto, perfecto. ¡Cala boca, vos, soy un filho de puta, macaco! A ver, ¿puedo matar al negro? Por negro? ¡Uh! No, traspasó la piña. Cuidado donde vayan las piñas, por favor. Bueno, a ver. ¿Qué quiere ver, puto? Voy a llevar a Marcelo al hospital para que lo cubren. Chino, ¿usted me lleva a algún lugarcito? Chino, vos llevamos a Mehdi. ¿Dónde quiere que lo deje? En un ratito nos tenemos que juntar con Don Smoke. En su culito. ¿Smoke with every day? Voy atrás, ah, como remis. ¿Vos te robaste eso, Marcelo? No, es mío, es mío. ¿Sabés que robarte eso te pueden bañar, no? O sea... Esta es mía. ¿Cómo que tuya? Sí, sí, la compré recién. ¿Qué vas a comprar, tarado potas? Te van a bañar el server, boludo. La compré recién, boludo. ¿Dónde la compraste? La compré en el cosito de electricidad. A ver, bloqueala. ¿Cómo se bloquea? ¿Con qué botones? F5. ¡Uh, son las 12! Es público, no lo puedo bloquear. Me salió 50 pesos comprarlo. Ah, ok, ok. ¿Uy, son las 12? Está el hirno sonando, ¿no? Me podrías mandar un saludo y el chino también, gracias. Obvio, Nacho. Te mando un re saludo, amigo. Gracias por todo. Gracias por esos bits. Cuando estés con el chino, le pido que te mandes. Y vamos con el hirno otra vez, perdón. Ah, ok. Pero, bobe, ¿se le puede robar a un mecánico? Pero no robé. ¿Por qué me estás reportando, hijo de puta? No, 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 no. Que me dijo que sí se puede robar eso. Y yo le dije... Yo pensé que no se podía. Igual no lo robé, moriudo, ¿cuántas veces te lo robé? No, ya te escuchó, pelotudo. Estoy hablando con él nomás. Ah, bueno. Bájate. Me voy a curar ya, eh. En un rato te llamo. Dale, dale, dale. Pero no hay llamadas. Ah, ok, ok. Claro, no puedes llamar al mecánico y robarle. ¿Chino? Légame. Tenemos que reunirnos ya mismo con la bandita esta. Con los pandilleros. ¿Dónde mierda está? Ah, perfecto. En Galá Central. ¿Dónde quiere que encontremos? Vení al hospital. Vení... Que vamos a mi moto. Ah, perfecto. Estoy cerca. ¿Garage Central? Pará, te paso a buscar. Ah, bueno, perfecto. El garage que está acá al lado del cubo. Eh, bueno. Ese ya no, que ya no está. Pero que está cerca. Sí, está al lado del cubo todavía, boludo. Ah, no, claro. Pero es otro, no es mismo. Subiste, chino. Oh, mira qué velocidad increíble. Vamos, vamos. ¿Qué quilombo que hay acá? ¿Cómo la subieron los ángeles? Yo estoy por las nubes. Estoy high como María Becerra. ¿Me escucha? ¿Te escucho, te escucho, chino? Perdón, tenía la garganta cerrada. No como tu mamá. Ah, no problema. Ah, mierda. No pelaba esa, eh, buena. Estoy picante hoy. Y mi mamá le mantenés así, eh. Que hoy va a ser día a complicarlo. Hoy va a ser día a complicarlo, sí. Fer Palacio no tiene beat de rap, así se lo afanás también. ¿Qué? Fer Palacio no tiene beat de rap. No, no. 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 Hola, ¿dónde vamos? Estamos siguiendo a lo de acá adelante Ah, perfecto Lo siento ¿Te perdió algo, maestro? No, nada Ah, bueno, sigue tu camino, dale No, 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 no estamos juntando con ustedes Sigue tu camino, dale Dale, sigue tu camino, dale What the fuck ¿A quién estás buscando? Me pasaron ubicación y estaban ustedes en la ubicación Ah, ¿a quién estás buscando? Eh, yo me mensajé con Smoke Con K No, ni idea de quién es ese compañero What the fuck Hubiese preguntado por lo menos antes de empezar a ir a alguien, compañero No, como arrancaron pensé que eran ustedes, boludo Disculpe, disculpe Disculpe, disculpe Amigo Me pasan ubicación, voy a la ubicación y están ellos, boludo What the fuck Bueno, ahora que volví a la playita Claro, los chabones vieron que lo estábamos siguiendo y dijeron, ¿cuál flashean esto? Yo ya estaba pensando, ¿qué es el vicio? Bueno, se pelan con autito, nos hacen seguir, una cosa increíble, ¿eh? Sin decir una palabra, ¿qué los pensaron? Yo pensé que era lo mismo O sea, flasheé lo mismo Yo dije, bueno, son una pandilla, no querrán que sepan dónde vamos Por eso no me pasó la ubicación Encima bajó con un arma, todo re caliente, boludo Me estoy quedando sin nafta, ¿vos tenés? No ¿Estás en el servicio cerca? Tengo platita, ¿eh? Creo que yo tengo, a ver, bajate Uy, tenía dos nomás A ver Ah, no, 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 tengo, tengo ¿Por qué no la carga más? Cargada, chupapija A ver qué le va a pasar a mí, ¿probo? No tengo más Veo una estación de servicio cerca Uh, mira que hay una estación de servicio cerca, sí Para la vuelta, 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 pegue, vuelta ¿Eh? ¿Y para atrás? Ah, sí, la veo, la veo Ahí va A ver si llegamos Claro, lo hicimos re mal viajar a los chabones Pero, boludo, te juro que la ubicación era exactamente la misma Claro, encima estábamos hablando fuerte, ¿no? Y vamos atrás y yo pregunto dónde vamos Primero a seguir a esto, dice usted Sí Los tipos estaban como, bueno Lo van a poner A ver, bájate Suba a serle nuevo a usted, me parece Última Ah, no, porque estaba No, 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 creo que no pasa nada Dejá del árbol de ese, chino, porque te voy a meter un tiro No, porque sabe cómo esto funciona Que tiene que estar El último que se sube Tiene que ser el que caga nafta Si no, no cae Comprá Comprá un bidón ¿Eh? Comprá un bidón Ya que está ¿Cuánto dinerito vale? No sé, como 50p Ah, 50p Legalado el bidón, ¿eh? Subete, chino Espero que ahora sí estén los que tienen que estar, ¿no? Hola Hola, buenas Hola, buenas noches ¿Buenas? Buenas Acá, boludo ¿Sabés que habíamos venido acá y Y flashamos cualquiera? Ah, si algo así me dijeron Sí, sí Nos pusimos a seguir un auto Que pensamos que era vos No sé, hicimos cualquiera ¿Cómo va? ¿Todo bien, señor? Todo bien ¿Ustedes qué tal? Bien, acá en el negocio Perfecto Síganme por acá Vamos a la parte de arriba Edmundo ¿Qué pasó? ¿Se cruzaron con un compañero mío o qué? Creo que sí Que estaba con el auto acá afuera Y apenas llegamos Él arrancó Entonces nosotros flasheamos corte Que lo teníamos que seguir Porque eras vos No eras vos Entonces en un momento dijeron Eh, ¿qué me seguís? Pelaron un arma ahí Enojado, obviamente Porque lo estábamos siguiendo ¿Cómo no era tan enojado? Y bueno Sí, sí, fue un malentendido Un malentendido, sí Por suerte Buena onda a los muchachos Bueno, pasen por acá Vamos a ir a A mi sala de reuniones Perfecto, me encanta Cómo me gustan las salas de reuniones A mí también Un poquito de escalela A ver Ah, bien, palma, eh Ah, un poquito de escalela Hay que entrenarlo un poquito, eh Uh, tengo buena vista De usted acá abajo, eh No se vayan a caer, eh Ah, rica sala de reuniones Tiene usted Está buena, está buena ¿Cómo está? Me gusta Este lugar Venga, venga por aquí Ahora le voy a explicar Cómo hacer acá Buena ubicación Mi talesa, eh Está bueno Bien escondido Bueno, como verá Ya conseguimos la inmobiliaria Que nos asignó la drug shop El lugar que está abajo Tenemos un lugar que es para fumar también Y este es el lugar Donde vamos a hacer los negocios Y manejar las cosas bastante ilegales Sobre todo Me encanta Ya que estamos acá Les presento a mi compañero Edmundo Está conmigo ¿Cómo va Edmundo? Gusto Edmundo Mucho gusto Mucho gusto Paquito Con su nombre El de mi izquierda ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Ah, mi nombre es Keitanaka Pero todos los en ciudad dicen chino Así que me ponen a decir chino No problema Keitanaka Keitanaka, sí Le decimos el chino Claro Es japonés igual Pero le decimos el chino Ah, no Cosa cojule, ¿no? Bueno, Edmundo Te comento Este sujeto de aquí Es el que nos va a proporcionar La marihuana Y creo que también los brownies ¿No? El chino iba a cocinar los brownies Ya estuvimos ahí trabajando en una receta Si querés en un ratito Te podemos pasar un par Para que los pruebes A ver si te convencen Y sí Estamos con los brownies Dale, perfecto Bueno, me parece muy bien La reunión de acá es para Tratar de resolver ¿Cuál puede ser el método De pago más conveniente Para todos? Ok Usted Paco Me había dicho que usted Estaba buscando gente Que le limpie el dinero, ¿no? Sí, sí Ya habíamos transado Con uno acá con el chino Y no nos llevamos Una buena impresión Ni Ni una No fue una buena experiencia Blanquear dinero con ellos Aparte nos dijeron Que nos iban a dar un 10 Nos terminaron dando al 25 Y estaban todos con acá 47 Imagínate que no nos podíamos Hacer lo loco No te recomiendo Que intenten Trabajar con ellos Y menos en negocios Menos en esta clase de negocios Sí, lo importante Es hacer contacto, ¿viste? Pero bueno Ya vamos conociendo Nosotros mismos A la gente Mirá Ya que estamos acá Y esto es un negocio Queremos manejarlo Como si fuese para lavar dinero ¿Cómo va a ser el mercado? Vamos a tener una reunión Más tarde seguramente Con unos italianos Los cuales Le gustan los negocios Le gusta el dinero Así que Si ustedes no tienen problema Podríamos nosotros Pagarles con dinero sucio Las mercancías Ya sean los brownies Y la marihuana Ustedes ponen el precio Y ustedes después van Con estos italianos Y los mismos italianos Les lavan el dinero Y les pagan a ustedes Con el dinero limpio Y así sería el mercado total Ok Claramente ustedes van a tener Una ganancia Porque ustedes ponen el precio Me cierra ¿Vos sabés A cuánto estaría Esta gente Blanqueando Este dinero? Y mirá Me gustaría tener la reunión Con ellos Ahora mismo Para poder quedar Con este negocio Ok Pero A mí mismo Ahora ya que son amigos míos Me lo están blanqueando A 20 O a 15 también Así que podríamos quedar Entre uno de esos dos números Ok Perfecto Vos La marihuana Además de los brownies ¿Cómo la necesitas? ¿La necesitas procesada? ¿La necesitas separada por gramos? ¿Cómo la necesitarías Para poder comerciarla? Mirá Me gustaría comprar un poco de todo ¿Viste? Porque hay gente que compra En bolsa de 4 gramos En bolsa de 1 De acogoyo Cosas así ¿Entendés? Perfecto Si vos necesitas Un buen primer cargamento ¿O cuánto necesitarías Para arrancar el negocio? Y estaría bueno Arrancar con un buen primer cargamento Ya para tener Para toda la gente Que quiera venir a probar Y todo eso Perfecto Perfecto Porque nosotros Laburamos así O te la separamos Ya tenemos gente trabajando O te la podemos dar procesada Te la podemos dar Mismo prensada Pero flores de buena calidad No prensado paraguayo Y O brownies O también porro armado Perfecto Y lo ideal sería Ya procesada Perfecto Para que la gente Abre sus porros Perfecto entonces Eso sí El primer pedido Se lo vamos a pagar en blanco Así que el precio Que nos pongan ustedes Por el primer pedido Va a ser en blanco Ya después Con las ganancias De la misma venta De la marihuana Y de los brownies Vamos a empezar A pagarles en negro Ajá Así que ustedes Van a sacar el precio En blanco ahora Y después hacen el recargo Que sería el precio en negro Claro, sí Que sacan el porcentaje Que quieren ganar Para tener ganancias Claro, porque tenemos Que pasar por todo El lavado Blanqueamiento de dinero Claro Ok, perfecto entonces Me parece perfecto Si querés en la próxima reunión Ya te amo de probar Un poco de cada Cada producto Para que se queden tranquilos De que es la mejor calidad Y nosotros no vamos A bajar la calidad Ni nada Vamos a mantener Siempre esa calidad También tenemos que sacar Números con el chino A ver a cuánto vendemos Cada cosa Para generar Una buena ganancia Porque tenemos Bastante gente Trabajando en el negocio Ya Buenísimo entonces ¿Aproximadamente Qué cantidad de marihuana Tienen ahora mismo? Ahora mismo Tenemos Cinco mil gramos Si no me equivoco Cinco mil gramos Sí ¿Embolsados? No Estábamos por embolsarlo Justamente ahora Con otros dos compañeros Que están trabajando Si gustan Pueden venir a embolsar aquí Ah no Tenemos Tenemos nuestro lugar Por suerte Bueno Entonces Ya ni bien Consigan Más o menos O sea Dos mil Tres mil Me avisás Cuando estén embolsados Y hacemos el primer Pago en blanco Ok Perfecto Perfecto Entonces toda la tapata Quiere embolsarlo ¿No? ¿Cómo? Así es Por ahora La mayoría embolsada Perfecto No si quería los doscientos gramos Embolsado Eso es de preguntarlo A ver si traíamos todos los embolsados Ah bueno bueno Si traemos Entonces traemos embolsado ¿Cuánto dijiste? Dos mil gramos más o menos Traemos un par de porro Un par de brownies Y listo Así es Por favor Y mandame si podés la lista De más o menos El precio ahora en blanco Y si pensás El recargo después en negro Mejor Yo me encargo De organizar la reunión Con los italianos Tenemos que cerrar bien Los números con el chino Pero calculo que en blanco Va a ser un precio Y después le agregaremos Un quince Un veinte Dale buenísimo También depende De que salemos Con los italianos ¿No? Para saber cuánto De cargo tendremos Para blanquear Lo mejor sería eso De hacerle reunión Con los italianos Para ver cuál es El porcentaje Que van a poder Sacar ustedes Perfecto Ya lo Así que Bueno Igual cualquier cosa Que necesiten Nos avisan ¿Ok? Perfecto Muchísimas gracias Entonces Estamos hablando Perfecto Señor Paco Y Chino Nos vemos Nos vemos Nos vemos Justo a los dos Nos sentaremos Viendo Buena reunión Chino Se puso picante La cosa Gente Smoke Es Zorro En Twitch Si quieren Spamear ahí El Twitch De Smoke Para que vean No sé Que se junte Con Cómo se junta Con los italianos Y eso Es zorro Eso es lo que me gusta A mí Del rol Con mucha gente Que después Pueden ir viendo Cada uno No sé Vos manda un camello A vender droga Vas a su stream Ves cómo está vendiendo La droga No sé Nos juntamos ahora Con Zorro Vas a su stream Ves cómo está El chabón Juntándose con los italianos ¿Entendés? Podés seguir la historia A través de los streams Y eso me ceba mucho Porque Yo no consumí mucho rol Pero calculo que si consumiría rol Estaría de canal en canal nazi Con todas las ventanas abiertas Para ver toda la historia Es como una peli amigo Uy Mi chino Tenés cuidado ¿Cómo va a llegar? ¿Lo va a saltar usted? Se los lavo ¿Saltaba dónde? Eh Porque Escalera por ahí Bajé y no estaba Ah Vine a la moto Mientras hablaba Con mis neuronas No lo había visto Escúchame Me desapareció por el momento Mi vista Lígame Manejá algo Que me voy a echar un medito Tranquilo ¿Dónde quiere que lleve? Eh Y vamos a casa A casa a casa No al hotel Ah Perfecto Yo me voy a echar un medito Mientras Buena Buena Neblonitas ¿Cómo encuentran La neblona Por ahí Todo lo increíble Metiendo un rol Pero Te lo demendo ¿Vamos a hacer los negocios Acá no vamos a llegar Lilelito Lilelito Se viene increíble Esto Negocito Por ahí Hay que cocinar Los blaunis Ahora viene el arte Ahí Hay que empezar La bajana Agar la katana Y empezar Y cortar ahí Todos los blaunis Cocinar Hay una cosa Increíble Ahí lo mío Ya volví Chinito 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 Mancame un toque ¿Qué? Dejame manejar ¿Qué? Nada Me fui a mear Pero antes de pasar por casa Tenemos que hacer algo Uy Te trae mucha sorpresa El problema ahora No sé Cómo vamos a hacer Para No sé si tenemos Tanta marihuana Como para darle A los dos camellos O sea A Mohamed y a Marcelo Y para coso Para embolsar Primero vamos a tener Que pasar por casita Dale Y vamos a ver Cuánto Cuánto nos queda ¿Vos ya sacaste La receta De cómo cocinar Los brownies? No ¿Usted sabe? No Vamos a tener que averiguar Igual en casa Tengo Tengo harina Tengo cacao Tiramos ahí Un par de cada cosa Y hacemos Un brownies Supongo Y vamos a probar Vamos a probar Toda nos queda Tengo trail Y hacemos Tengoína Tengo nariz Simplemente Seguí Tengo una Tengo muy Tengo un Vamos a cocinar. ¿Dónde se mete el chino? ¡Chino! ¿El chino? ¿Dónde se mete el micrófono? ¿Dónde se mete el chino? ¿Dónde es el chino? ¿Dónde se metió el chino? Los Ángeles de la Muerte Uy, después quiero ver esos Quiero ver esos ¿Cómo se llaman? Esos clips ¡Eh, feliz cumple, Mirko! Es el cumple de uno de los mods ¿Qué tal? ¿Chino? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Vení, vamos a cocinar los brownies ¿Qué? ¿Qué? ¿Chino? ¿Escucho, escucho? ¿Qué me escucha? ¿Qué estabas haciendo? Hace una hora que te estoy llamando No, que estabas... Le dije ¿Estabas qué? ¿Qué es? Justo se te corta siempre la misma palabra, boludo La misma palabra que decís se te corta ¡Puta! Ahora la escucha Ahora la escucha Escucho, escucho Estaba haciendo... Ah, chupame la verga No, es así lo propósito No, es que estaba... Tenía una llamolita Una señolita ¿Usted sabe? Ah, chamullando el chino Escuchame No, no he colido una cosita Lígame Agarra la leche de la heladera Yo voy a agarrar la harina de la cena Ah, vale, vale, vale Huevos y cacao, ¿no? Y espera que darle unos huevitos Que usted tiene para ir unos buenos No, no, eso no, eso no Ah, no, disculpe, disculpe No, en la heladera decía, ¿eh? Ah, se ha ganado usted Perfecto Una de estas ollas Ah, va a tener que traer un toque de marihuana Agarrar un... De las plantitas de arriba Ahí traigo Tira huevos Harina Leche Cacao Y magia El chino Con el pito Chico y todo Se chamulla igual Pobre Con el pito del chino No Lo tiene chiquito Pero no es un gol Sin H Va hoy Animal Perdón, gente F por mí Loco Arrancá unos cogollos Nomás, chino ¿Dónde se metió el chino? ¿Sigue chamullando? Al ropero Listo Listo Chino Hasta que viniste Yo ya cociné los brownies solo Ah, le golpe Escuchame Anotá Ahí la receta Yo también la voy a anotar ¿Ok? Ah, perfecto Sería Dos huevos Anotátela, chino 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 ¿Te escucha? Ah, sí, sí Dos huevos Están sacando la bibliotita Anoto Los huevos Sería 150 gramos de harina Perfecto 4 4-0 la harina Que acá manejamos la mejor calidad Claramente Que vamos a sacar cosas malas nosotros Ok 150 mililitros de leche Entera Ah, anótalo Perfecto Y con esa misma mezcla Dos gramos de marihuana Perfecto Escuchame La marihuana antes Se calienta con la leche Se deja calentar Para que fermente bien La dejamos una horita Después de eso Tenemos la mezcla La mezcla la hacemos brownie La metemos en una ollita al horno Y la dejamos una horita más Increíble Ah, me faltó el cacao 120g De Nesquik Ah, anótalo Marca Nesquik, eh Acá no Toddy no, eh No, no Toddy no Que acá manejamos la mejor calidad Por supuesto Play me la marca De todo Y ahora solo queda Espera Vamos a ver que no se nos Se nos queme Dice 10 Ah, ya sé que podemos hacer Mientras esto calienta Vamos a buscar la otra droga Que tenemos que embolsar Tengo encima Esto lo he ido un poco Tengo por ahí Ok Yo voy a agarrar también ¿Cuánta droga tenemos Para embolsar? 3,800 Agarremos mil Te agarraste una balanza Uh, no me deja agarrar mil 500 Uh, pero cuánto me va a dejar agarrar Amigo 400 200 200 200 tiene que agarrar 200 ¿Solo 200 te deja? Sí, máximo Qué poronga Agarramos 10 Ziplock Agarramos una Balancita Eh, a ver Creo que están los brownies Chino Creo que están los brownies Esto amerita un buen 420 ¿O no? ¿Listo? Esta foto un poquito Están listos Están listos Salieron 10 10 brownies mágicos Te paso Te paso uno Te paso uno Para probar Probamos uno cada uno Y si nos salió piola La receta Ya tenemos para Para mostrarles Estos giles A ver 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 No está libe A ver Buen saborcito A chocolate No está mal Está bueno No sé si pega Aníbal Va, qué sé yo Eso es lo que estaba diciendo Me parece que está suavecito Yo me siento igual que siempre No sé Eh Parece que está suavecito Habrá que agregarle más Uuuu 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 Dios mío Efecto al trazado Cácole Uuuu Porque Uuu Cuando la digerí Se distinto Estoy volando Chino No entiendo nada Chino No entiendo nada Chino Uuuu Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje Buen viaje Uuuu La del pájaro Me siento pájaro Me siento pájaro Uuuu Me siento un pájaro Es bueno A ver Vanca Vanca Tiene un momentito Para el ingenio Y después Ay Como pega Eeeh La mierda Qué bueno Uuuu 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 Está bueno esto Uuuu No entiendo nada Chino Chino Bueno 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 P**o Quiero 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 Bueno bueno Quiero Bueno bueno Quiero Quiero Ah El piso está re suave Chino a ver que no ha probado el piso lo suave que está el piso chino, no lo puedo creer uuu mira la textura no te puedo creer lo suave que está el piso chino a usted a pedir lo que sale en piso yo no pedí nada, no sé por qué está tan suave no lo entiendo buena textura, me gusta a ver la calice un poquito a ver que me va calentando un poquito me salía calentando un poquito con el piso que buen viaje chino ¿sabe dónde estoy yo? le dígame estoy en jupiter chino uuuu mire que ustedes son así lo bueno yo mire mire, espere escucho uuu que estoy en miami uuuu uuu uuu eso es una rocola jodeme y a usted no recuerda ni lo que compra usted que esto no lo ha comprado usted está re suave la rocola mirá y mira las luces mire las luces las luces las luces no, acá hay una luz que sale del piso chino chino ¿de dónde sale esta luz? uuuu usted ha puesto luz invisible o que se ve? yo no puse nada chino deben ser lo extraterrestre ¿qué es eso? eso eso ¿y ese cuadro? ¿usted ha traído ese cuadro? mire tiene forma la ovni y si usted mira que en el piso la luz se sale en ningún lado y en el cuadro ¿vale es un ovni? joder en esta casa de extraterrestre ¿eh? yo estoy mal viajando chino ¿eh? ¿qué hay extraterrestre? ¿qué hay extraterrestre? yo me voy a la mierda de esta casa yo me voy a la mierda de esta casa así extraterrestre nooo la mierda yo no voy a estar en una casa con extraterrestre ni a palo no me aleje solo ¿eh? yo no voy a estar en una casa me estaba persiguiendo un alien por ahí que le iba a tocar cositas chino ahora nos vamos a tener que mudar creo ¿qué dices? y esta casa está llena de extraterrestres por lo que entiendo eh pero quizás somos amigos no creo que sean malas personas uuuh quizás que le blau ni eso es lo que ocurre que quieren los blau ni no ¿dónde están los blau ni? que quieren la lezeta que quieren la lezeta cabrito no lele lezeta lezeta solo nuestra no ¿dónde están los blau ni? ¿dónde los dejamos boludo? lo dejamos adentro lo van a agarrar los extraterrestres los extraterrestres van a agarrar los brownies van a averiguar los extraterrestres van a agarrar los brownies pará lo tengo yo calvito ¿qué es esto? ¿eso? calvito ¿qué es esto? estoy mal viajando amigo ¿qué es esto? no no te ¿qué? me estoy comiendo un re no te lleve los blau ni que son nuestros la lezeta ¿vos también lo ves? ¿vos también lo ves? ¿vienes? ya se la lezeta mire va a agarrar los brownies no nos leje no nos leje que no agarre los brownies que no agarre ¿dónde va? agálelo que no se lleve la lezeta no vas a agarrar los brownies hijo de puta ah hijo de puta lo es que pelazo de alguien los brownies son nuestros eh uh venga 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 oh extraterrestre queres tirarte un chapuzon Está re linda el agua Estoy re mal viajando Amigo, no entiendo No ¿Qué es eso? Estoy ¿Acaso estoy escuchando a Son No puede ser No puede ser Estoy mal What the fuck ¿Son los ángeles de la muerte? Y bueno Y ya fue Si se baila, se baila Oh, como la mueve el extraterrestre Que buen viaje Amigo Eh, la re baila El extraterrestre chino Eh, 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 eh hola me escucha chino uuuh que mal viaje se esta pegando calvito eh mire ni se mueve ni habla me escucha me escucha? me escucha? ah, habla si, habla si amigo, que mierda tenían esos brownies no tengo ni idea eh, pero he volado por los ailes yo en un momento un viaje, un mal viaje, pero es terrible eh yo senti que caia afuera aca pum de repente había un extraterrestre y estaban los ángeles de la muerte bailando amigo si estamos, recién íbamos a estar bailando con los ángeles de la muerte un alien y hemos volado, uuh la mierda que esto bueno eh, estamos haciendo buena cosa eh estamos haciendo los mejores brownies de la ciudad esto va a traerla mucho dinerito eh y yo tengo ocho mas encima pásame uno y hace otro viajecito no, amigo, no, no, pala negocio, pala negocio tengo a Alexa conectado al celular eh como? a ver le tengo que avisar de esto a a smoke si te escucho chino no, no, claro si, si escuchame ¿sabes lo que tenemos que hacer? ante nada agarrar esa receta que anotamos en los papeles y llevarla a la caja fuerte del hotel porque nadie puede saber que estamos cocinando esta locura no, claro, claro esto, la receta media hasta que leíamos que alguien quería lograr la receta con plankton pero no flashe cualquiera también parece que no pasó nada parece que es cosa nuestra eh para y yo que hago de nudo chino vos me denudaste? no y que hago? cuando no tengo ni idea he terminado el viaje y usted estaba así a la mierda no entiendo nada chino bueno, pegó rico vamos, bolsa de droga ya no te la puedo creer ah, estoy trabadito hola, mierda ¿has estado trabajando ustedes muy pelito? si yo en un momento empecé a escuchar reey en mi cabeza cualquiera el Bob Marley me decía this is love me mi love fue un quilombo acá todo eso es más, me da ganas de verlo espero que haya muchos clips que buen rodeo, amigo que buen rodeo creo que de los mejores que hicimos de que estoy rodeando lo mejor la conexión con todos la subió una locura, amigo ahí está que no apareció usted perfecto entonces tenemos que embolsar droga prácticamente claro, luego se le iba a trabajar toda la hora tratemos de embolsar todo descubrí un hack para embolsarla rápido un like hack ah, conozco, conozco tranquilo lo vi en YouTube like hack para embolsar droga rápido lo vas a buscarlo así en YouTube like hack para embolsar loguita like hack para embolsar marihuana oh, mire y hay like hack de todo hay YouTuber para todo hoy en día igual tenemos como 5000 gramos que vamos a gastar un buen tiempo ¿no? creo que podría hacer la de llamar a gente ¿no? que nos ayude a embolsar ¿vos confiá? espérale que tengo problema no puedo por alguna razón embolsar espérale ah, me falta la bolsita me parece sí, sí, baludazo uh, me re estresa embolsar droga la puta madre me iba a morir estresado ¿cómo se sacaba el estrés? nadando, ¿no? claro, ponemos a piscina que tenemos piscina acá ¿y si vamos a embolsar afuera? ponemos a perdón, perdón, perdón no se quite la tele conmigo y si embolsamos en la piscina es lo que estaba pensando ¿qué le iba a decir? a ver, a ver yo termino de embolsar estos 200 gramos relajadito por ahí a ver, a ver oh, la alergia está re trabado embolsando ufalo para este a ver, voy a llamar a ¿y Marcelo? ¿se agachó y lo conoció? uh, me estoy muriendo ¿alguien sabe si Marcelo está a CACC? ¿está en directo? vayan a ver qué onda CACC ¿cómo anda, Paquito? Marcelo, ¿cómo estás? necesitamos embolsadores de droga prácticamente porque tenemos como 3000 gramos y tenemos que separar en bolsita dale, dale yo ya ahora en un cachito voy para allá todavía sigo en el hospital resulta que es grave romperse la tiga del peroné en ambas piernas ¿eso te pasó, Marcelo? sí, sí ¿y seguís en el hospital? a la mierda yo tuve una reunión de negocio dimos un par de vueltas con el chino no quieres saber cómo está la gente en mi cabeza ay, me siento mal eh, Marcelo escuchame antes de venir tenés que pasar a comprar una balanza y bolsa Ziploc las bolsas Ziploc las vas a conseguir en cualquier supermercado cualquier almacén en cualquier estación de servicio sabes cómo comprar, ¿no? sí, sí ok y si no, preguntale a tus neuronas y la balanza donde compraste las cosas de electricidad los bansúa y eso ahí compras una balanza electrónica perfecto, perfecto vení con eso a mi casa en el norte ¿sabes dónde es? te mando ubicación dale, mando ubicación estoy remuriendo ¿buenas? Mohamed necesito ¿estás al pedo? negativo ok, ok entonces no necesito nada ¿qué necesitaba? no, no si no estás al pedo nada andate bien a la concha de tu madre ok, me voy a la concha de la suya hijo de remil puta embolsar marihuana te estresa por eso se me está moviendo toda la pantalla y la única manera de desestresarse es nadando un poquito chino ¿estás embolsando ahí? buena técnica ¿le gusta ahí? ahí trabajando tranquilo buena técnica y te desestresa igual yo voy a nadar un poquito para desestresarme y sigo embolsando igual no quitas tres, eh tiene que nadar nada ah, ok también es medio peligroso embolsar marihuana al lado del agua ¿no? se nos llega a mojar y cagamos ¿cómo, Lupita? que es medio peligroso estar embolsando para que no sé cómo tengo la voz acá vale le decía que es medio peligroso estar embolsando de estar embolsando marihuana al lado del agua como que si se nos moja la cagamos un toque y podemos perder productos qué bueno átima que no tenemos mesita acá afuera sería lo ideal una mesita ahí para trabajar tranquilo sacarle pileta y lo ideal sería seguir trabajando donde estábamos trabajando pero bueno la idea para productos sí la idea para nosotros no y no yo ya me estaba muriendo tenía toda la cara roja aparte viste no sé si te conté pero yo le tengo alergia a la marihuana no sabía eso sí ok Y ya está. Y ya está. Uhhh, la mierda, va a pegar a Dulito, eh. Imaginate que nosotros no estábamos en ayunas y... Que había cenado usted libro en Muglesa, yo. Eh, cuando venga no podemos estar trabajando por acá, eh. Tenemos que mostrar profesionalidad. ¡Vamos! 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 Te vas a estresar más, Chino. Te va a golpear la cabeza. No, no, me relaja eso, eh. Mirá, yo estoy embolsando abajo del agua. Para darle más sabor. Gente, cuando... Polémico lo que está haciendo, eh. Eh. Cuando se le corta así es porque estoy usando la otra pantalla, gente. No porque se la vio. Si queremos pedir que embolse, creo que tengo un par de personitas. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Creo que yo también, pero... No sé si... O sea, no tengo personas confiables que puedan venir a trabajar a casa. Es el tema, ¿no? Pero deberíamos llevar cositas al hotel. Esa sería la cuestión. Sí, pero... El problema es que hay que llevar de a 200 gramos, porque no podemos llevar de a más. Claro, es cierto. A menos que... Traigamos gente, le demos 200 cada uno y vayamos con eso. Y, pero ahí ya estamos trayendo... Ah, pero sería lo mismo, eh. Claro, no. No, lo dejaríamos puertas, sería lo único. Le dejamos puertas, sacamos de 200, le damos 200. No, si no... Tenemos la montaña allá arriba. O sea, podemos poner de punto de reunión la montaña. Y nosotros vamos con 200, vamos a la montaña y así. También, eh. ¡Ah, acá me están diseñando! ¡Oh, eh! ¡Están volviendo lo mismo, ¿no? ¡Están volviendo lo mismo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tenemos baúl en los autos, ¿no? ¡Ay, me gusta! ¡Carrera, chino, carrera! ¡De acá hasta allá! ¡Uh, remolino, remolino! ¡De acá, de acá! ¡Uh, sale remolino, sale remolino! ¡Claro, claro! ¡Vamos! ¡Remolino! ¡Uh, he vuelto a mi facia, eh! ¿Te acordás la pelopincho del remolino con los hermanos? Pensé que lo hacíamos nosotros, ¿no? No, eso es legendario. ¡Legendario! ¡Legendario remolino! Igual no sé si en una piscina se puede hacer el remolino. ¡Ey! Necesitaríamos más personas, me parece. Tenemos que ser como veinte. ¡Legendario remolino! ¡Uff! ¡Uh! ¡Cómo tengo la calita, eh! ¡Yo estoy cagado de hambre! ¿Qué estoy le cobriendo a una nueva alergia? ¿Tengo alergia como usted o qué culé? Seguro tenés alergia al cannabis también, sí. ¡No me digas! ¡Uh! A ver pelea que me voy a cambiar, eh. ¡Qué hambre me da la pileta! ¿Qué onda? Palermo, ¿tenés mis 5.000 dólares o tengo que ir con la mafia? ¿Qué va a venir con la mafia? ¡Mafia topito de mierda si me diste dos días! Pasaron dos meses, Palermo. ¿Qué dos meses pasaron, amigo? ¡Dejá de drogarte! Perdón, tuve un mal viaje con un brownie y no sabés lo que fue. Tenés aquí, tenés aquí. Igual tengo la plata, ¿la querés? No, ¿qué la voy a querer? Te quería molestar nomás y caerte con la mafia. Ajá. No, bueno, pero no hice nada malo, amigo. No, no, para molestarte. ¿Qué onda? ¿Qué estuviste haciendo? Estamos en el negocio de la marihuana acá. Fuerte, pero fuerte, eh. ¿Y me podés dar para vender? ¿Ah, querés? ¿Y si me da para vender? ¿Y te puedo dar unas 100 bolsitas? A ver, bancá, bancá. ¿Y eso cuándo sería eso? Bancá que llegó. ¿Que llegó quién? Pará, pará, no me corté. ¿Quiénes son los pensados? Pará, no me corté. ¿Estás hablando conmigo? ¿Qué falta de repente quiero laburar? Bueno, después nos vamos a juntar en un hotel abandonado y vamos a hablar del negocio. ¿Vos te crees que voy a un hotel abandonado con vos después de que me dijiste que me va a caer con la mafia, imbécil? ¿Cómo va, muchachos? Disculpen la informalidad, estaba nadando en la pileta. ¿Qué tal? No te preocupes, nadando con gorro. Sí, nado con gorro y anteojos. Ah, lo anteojos lo perdí en la pileta. Bueno, nado con gorro. ¿Y zapatos? Sí, porque tengo mucha plata. Bueno, este, ¿pasamos? Sí, por favor. Perfecto. Le cuesta, le cuesta. Vanquen que está cargando, eh. Tengo muchas cosas dentro de la casa. Ahí va. ¿Vas a sacar la auto ya? No, no. Tremenda mansión. Ah, mira quiénes han llegado, eh. Espera. Se hace lo que se puede. Pasen, pasen, por favor, acá al living. Sí. Perfecto. Voy al cuarto a cambiarme y vengo, eh. Tremenda. Ah, qué rápido me cambié. Bueno, ahí tenemos unos, unos ladrillitos de cannabis. Lo pueden oler. Sí, si esto se ve tranquilo, caballero. Grita, 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 que no... Sí, grite, señor. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, sí. Ok, ok. Bueno, estuvimos trabajando en una receta con el chino y se nos fue un toque de las manos. O sea, para bien, ¿no? Pegan una locura los brownies, pero una locura. Uh, quiero probar. Muy heavy. Pegan muy, muy, pero demasiado heavy. Hemos tenido un viaje interesante, eh, cuando probamos. Uh, wow. Encima, yo estoy en ayuno y mi compañero nunca lo probó, así que saben lo que va a pegar esto. Uh, yo soy virgen en esto. Yo nos recomendaría que para un mejor paisaje vayamos al lado de la piscinita y viajemos con las montanitas, con el paisaje lindo, ahora que hay de noche todas las lucecitas. Porque acá adentro vamos a empezar a romper cosas y, bueno, en mi casa. Dale, buenísimo, dale, vamos para allá. Vamos. A ver qué tal. Estás mamado. ¿Qué te pasó? Uy, te pegué un tetazo. ¿Está bien, amigo? Qué mierda. Ah, uh. Pase por aquí, por favor. Uh, tremenda vista. Linda vista, sí, mirá lo que es esto. O sea, el viajecito que nos vamos a pegar acá. Uh. Uff. ¿Tu amigo? Eh, no sé, me parece que... La verdad que ni idea, la quedo ahí. Uff. ¿Y qué hacemos? ¿Viene, no viene? Sí, sí, ahí viene. Vamos a esperarlo. Bueno. Ok, buenísimo. Mientras te voy a dar un brownie. Pero todavía no lo comas, eh. ¿Qué? No, no, no. Estamos... Pa. Si no, te voy a dar un brownie. Ahí. Ahí. Uy, pero que vino Marcelo ¿Cómo andas, Paquito? Marcelo, vamos a retrasar un poquito la reunión, igual andas consiguiendo esas cosas que en un ratito venís vamos a embolsar como locos Sí, tenía algún contacto en el hospital porque todavía no me dejaron salir WTF? ¿Cómo que no te dejaron salir del hospital? No, 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 está todo cerrado, estoy en el medio de la sala ¿Y está cerrado? Está cerrado Ok, ok Ok, te doy tu brownie, compañero Una pinta tiene esto Avíseme que comemos los cuatro labes, eh Sí, esto va a ser un viaje de ida, muchacho El chino, ¿qué hace? Está hablando por teléfono, el chino ¿Qué? ¿Chino? Paquito, escucha Ahí está, vení Escúcheme, acaba Manolo, un hombre que he conocido Sí, ¿qué pasó? Y dice que está diciendo cosas muy lola, eh, está diciendo que cuílalo con Mohamed, está diciendo que va a haber problema en esta casa, no sé qué ocurre, eh ¿En esta casa? No, me está diciendo eso Ok Me dice, váyanse que lo... Muchacho Vamos para adentro mejor, vamos para adentro, vamos para adentro Uff, no, me mojé toda la ropa Vamos hacia adentro Vamos hacia adentro Y si ficamos aquí y los provocamos... ¿A quién? Como ustedes quieran Pasa que cuando me pongo re loco, no sé si me pongo agresivo o qué... No, no, el problema que tenemos es que acá al chino le acaban de avisar que está viniendo alguien a casa a hacer quilombo, ¿viste? Y no me gusta nada ¿En serio? Entonces adentro vamos a estar tranquilos Igual, ¿a qué va a venir a ser quilombo Mohamed, si es amigo? No tengo ni idea, eh, me están pasando información extraña ¿Están armados ustedes por las dudas? Sí, tenemos pistola, todo, pero... Ok, voy al auto Los cagamos a tiro si vienen a joder Ok, perfecto Sí, porque quiero que prueben el producto, loco A ver qué tengo por acá A ver qué tenés por ahí Ah, la mierda, tenía ahí... ok Ah, entonces no va a ser problema Voy a agarrar la pistola de adentro y vengo ¿Quién verga golpea? ¿Quién verga golpea? Por acá podemos ir al techo Ya fue... Primero quien pase... Lo hacemos cada quien sea que viene Ahí el chino es el que tiene toda la info, no sé qué le están diciendo ¿Para acá? Para que el chino termine de hablar, a ver qué nos dice Yo ya quiero que prueben estos brownies, muchachos No, disculpen el inconveniente, eh No hay problema, si no El chino empezó ahí a recibir información loca de no sé dónde Parece que tienen problemas con gente ustedes No, por lo que dice es un amigo nuestro pero que viene a querer hacer quilombo O sea, un chabón con el que trabajamos Mirá con quién trabajamos Malísimo Es la envidia, señor El dinero da trae envidia Y puede ser, sí Por eso confío en el chino normal Chino, ¿qué te dijeron? Le comento lo que me está pasando de información Ahora dice este hombre que se aleja un poco Para poder informar bien Ok Al parecer, por lo que dice, dice que está infiltrado Y que Mohamed no se está traicionando Y que estarían viniendo dos motos Ah, mirá, Mohamed no está traicionando Que vengan las dos motos, lo vamos a operar entonces Sí Y eso, claro, eh Pero lo he escuchado antes, eh Quizá no han pasado Han visto que acá nos estamos preparando Y sonilo con la colita ante la pata, me parece, eh Y si le decís que querés entregar a Paquito Y para que vengan y los recagamos a tiro Los secuestramos, los extorsionamos, los violamos Hacemos lo que quieran No estoy mal, eh Vale, espérate que llamo contacto Mohamed va a cobrar duro, eh Mirálo Traidor Resultó ser Sí Aunque no sé si lo han descubierto Que vengan nomás Vale Por favor, no me digan Mohamed ¿Qué fue eso? ¿Hola? Hola, 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 hola Sí, sí, había chocado Apenas te... Apenas hablé Escuché un por favor no me hagas no sé qué ¿Qué estás haciendo? Cosa tú, digamos, Mohamed ¿Qué? A mí la entendí, escuché un por favor no me... Y se cortó Eh, no, no Fue esta no, eh ¿En qué andamos, Mohamed? Eh, ahora cargando nafta Ah, porque ya estamos embolsando la droga Vos, ¿qué tenés que hacer ahora? Eh, estaba preparando las cositas para el casino que estoy manejando Ah, ¿estás manejando un casinito ahí? Sí, se lo compró la Germu ¿Y ese? ¿Palermo? ¿Qué onda? ¿Me cortaste, culiao? Sí, es que justo llegaron acá unos contactos importantes que estábamos por reunirnos y nada Pero, ¿y no me da laburo entonces? Sí, te estoy diciendo que sí, que después nos vamos a juntar en el hotel abandonado Yo no voy a ir a un hotel abandonado, amigo Otra ubicación un poco más pública podría ser, ¿no? Es nuestro punto de reunión, amigo Pero, culiao, nos vimos 10 segundos y me amenazaste 5 veces ¿Por qué me pediste 5 mil dólares? Pero, ¿y por qué somos compadres? ¿Vos dónde estás yendo? ¿Vos qué estás haciendo? Yo estoy en Cuba, amigo Ok, ok Drifteando, ¿viste el nuevo modo de driftear? Eh, mirá, si conseguís una balanza y bolsa Ziploc nos puede ayudar a separar la droga porque tenemos una banda ¿Una qué? Una banda de droga tenemos, prácticamente Balanza y bolsa Ziploc La balanza la compré ahí donde se compran los ganzúa y la bolsa Ziploc en cualquier supermercado o kiosco Ok, ¿y cuántas más o menos necesitas? No, es para que vos puedas separar, ¿entendés? O sea, si tenés una balanza y tenés, no sé, 10 bolsas Ziploc vos ya podés separar Ok, ¿y lo puedo comprar con tu plata? Si no tengo, amigo, te dije, tengo tu plata nomás Y bueno, dale, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero me la estarías regalando Y dale, te la regalo, pero no los 5.000 dólares, solamente la bolsa Ziploc y la balanza Y bueno, y si sale justo 5.000 dólares y compro 5.000 dólares de bolsa Ziploc, brother Amigo, vos te estás metiendo con alguien peligroso Vos alguien peligroso, amigo, un chiste vos, tenés bigotito y sombrero de paja Listo Seguí con los chistes nomás Pero entonces, ¿qué hago? Eh, compré eso y nos juntamos Ahora Banca que ahora tengo que terminar esta reunión, amigo Ah, pero ¿quién soy, boludo? ¿Tu segunda opción soy? Como la quinta Ah, listo, quedamos así Yel-el-el-el-el-el-el-el atiró 100 bits Gracias, Yela, estás enfermo Ponle balas a la pistola que esa dispara rápido y se te van a acabar Tentamos seguirlo, pero se fue a la mierda Ok, bueno, entonces probemos lo brown y dejémonos de joder Sí, sí, a la mierda Parece que se cagaron un toque igual Vale, perfecto Si vienen, se la van a ver con nosotros, así que no les conviene Así es Se hizo de día, yo quería viajarla de noche, pero bueno Vamos a la pileta entonces Vamos a la pile ¿Qué pasó, amigo? Pul F9 Pul F9 Uh, el chino está allá arriba manejando Vení, chino Sí, sigue hablando el chino Miren, aquí está bien, ¿no? ¿Qué dicen ellos? Ah, buen balconcito Está bueno, ¿no? Eso que es mi casa, mirá Nunca lo había visto Uh, ¿cómo haces, amigo? Mirámela al local ¿Ha colido algo ahí arriba? No, no pasó nada, parece que se cagaron nomás Paquito, escúchame un momento Venga un momentito ¿Qué pasa? A ver, ¿usted ha hablado con Palermo para decirle que compre unas bolsitas y una cosita? Sí, 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 ese fui yo, sí Ah, perfecto, perfecto A ver, ¿qué ocurre? ¿Pero me va a llamarlo a decir? A ver si lo puedo ayudar, que le he comprado una cosita, que no sé qué Quedé llamarlo para la embotxar Y no sabía que ocurrir Entonces ahora llámale, no, estamos justo en todos los problemas Ok, ok, buenardo No, trancas, amigo, puede ser parte del rol No creo que sea Metagami Porque son que nada y ellos, ellos no van a estar jodiendo Eh, bueno, vamos a comer esto Bueno, muchachos Probamos los tres al mismo tiempo Dale A ver Tres, dos, uno Atroden A ver, me lo tomo A ver Ya me lo tragué, eh Sí, les voy a contar algo Con el chino tardamos como media hora Y dijimos, che, esto no pega, qué mierda hicimos de receta, qué sé yo A la media hora empezamos a mal viajar duro Pero a la vez fue un muy buen viaje O sea, primera vez que probé el brownie y pensé que no me iba a pegar y me fumé como tres, cuatro porros Y después me pegó el brownie y ya no estaba en esta atmósfera ¿Y ese? ¡Hola mierda! ¡Hola mierda! ¡Ah, esto! Ya está empezando el efecto, eh, empezamos lo nuevo Nooo ¡Uh, es el Stranger ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡No! 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 ¡Uh! 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 Otra vez ¡Qué re loco, más! ¡No! Yo estoy viendo cualquiera, eh ¡Vamos! ¡No! Nooooo ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Uhhh ¡A mí me repegó esto! ¡Vamos! Usted hizo Alien, vamos a empezar la cibada bien ahora Estoy re loco, man Ustedes también ven al... Uy, ¿y el Alien? Ustedes ven al Alien Uy, se fue el Alien Ustedes lo veían también Uy, no tiene nada Uy, no tiene nada Ustedes compañero Ustedes Uy, me caigo, me caigo Dale A la verga, ¿te querés meter? Uy, métanse, está calentita A ver qué tal Uy, ya fue Uy, la quedó ahí Está bueno el fondo, qué onda A ver Uy, está re suave acá Uy, estoy flotando No, estoy re flotando, amigo Estoy re flotando En el techo, eh Caballero, hay una persona en el techo ¿Cómo que una persona en el techo? No me vas a mal viajar ahora que estoy No, no me vas a mal viajar ahora que estoy acá Estoy todo con el... Uy, no entiendo No, está mal viajando, chino, no hay nadie Otra vez, chino, mal viajaste cualquiera Uy, este vidrio, qué onda Uy, este vidrio se ve re calentito A ver Ah, está re calentito Ay, te gusta calentito Uy, este vidrio se ve Calentito Uy, le pegó el hombre invisible No, no, no Uy, ya estoy mejor, eh Creo que ya estoy mejor ¿Qué les pasa que cuando se drogan se les para el pito? No, no No, pero se me hace... Sí, a mí me ha molido, eh Estalo ahí acaliciando el piso en casa y me he excitado un poquito Otra vez viene No sé quién viene, quién va, pero yo... El alien lo vi, chino ¿Ustedes vieron el extraterrestre? Es la segunda vez que aparecen Y también aparecieron los ángeles de la muerte Los negros del baúl Yo no entiendo nada El ataúd Vieron, flashearon los mismos juntos Parece que este brownie está bueno Te hace flashear en conjunto Y la otra vez también con el chino Flasheamos que volamos O sea, caíamos así del cielo Y caímos en la piscina Y luego... No, qué lindo Los dos flasheamos exactamente lo mismo Qué lindo viajar eso que volás Sí Uy, sale flashear que volamos Vamos tirando de acá ¿Volamos? A ver Uy, sí que volamos Sobrevivimos Uy, me parece que tenemos un paraguas, eh Pará que te doy otro brownie Mira Te doy otro brownie para... ¿Para qué? Me dice Mary Pop Un brownie para vos Un brownie para vos Yo creo que sí Uy, otro Si nos comemos otro Volamos, muchacho, eh Ya fue Me lo mando de ruta A ver Ay, me lo comé Yo nunca probé dos seguido Y ya fue Ok Si ya fue, ya fue A la de tres Me voy a tirar Volaré Uno Dos No Vamos a... Che, está re suave el arbusto ¿Dónde se tiró? Este arbusto está re suave Uh ¿Y dónde? ¿Tu amigo se tiró para allá? ¿Qué mirá, árbol de mierda? La concha de tu madre, eh A mí no me va a decir esa cosa, árbol, hijo de puta Conmigo no te metes, eh Se tiró del... No me va a decir nada, eh, hijo de puta, árbol de mierda ¿Qué me venía a barriar? Un cogollo gigante es esto ¿La casa cala, Flore? Y... Ah... What up? Ah... No Escuchame, insisto que me ayude Mi compañero se tiró del precipicio Pensando que era Mary Poppins No No A ver Si podés venir Tengo una idea para bajar rápido Sin hacernos daño Pasa que él no había... Uh... Ah... Ponete acá, justo ahí Ahí, a ver Tres Una Dos A volar, a volar A volar, a volar ¡Sí! Uh... 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 Uh, no bajamos uno ¡No! Uh, uh, uh... Uh, uh, uh... Uh... Ah... Ah... Uh, uh... Un to huevo Uh... Uh, creo que me está subiendo el segundo brownie, eh No, quedé... Quedé hecho mierda Uh, acá está tu amigo Uh... Lo encontré adentro de la... De la... Uh... Vamos a subir... Uy... Me perdés pelano, eh ¿Cómo mierda subió por acá? ¿Cómo va a flas ya que... Que eso... Uh, y eso... ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¡Uh, uh, uh! ¡Me está pegando el segundo brownie! ¡Me está pegando el segundo brownie! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Me pegó el segundo brownie! Yo estoy... Yo estoy flayando a cualquiera ¡Uh! ¡Mamá! ¡Ey! Estoy hecho mierda ¿Por qué tienes ojo? ¡Uh! ¡Oh! ¿Qué? Creo que tienes que poner barra a cargar ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Sí, me duele todo ¿Alguien tiene metanfetamina o algo para curar? Tienen los ojos morados, tú Che, ¿Ustedes flayaron la misma de que caían del cielo? Sí 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 El segundo brownie pegó fuerte, ¿eh? La verdad que sí estuvo muy bueno, la verdad que es altos efectos tiene esto Uff Una placer que mi compañero Si tiró de un precipicio después lo seguimos No, que se va a tirar Yo estoy re loco Uh, man, mira ¡No me pegue! ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué pasó? Uh, espero esté alucinando que se quedó inconsciente Creo que no quedó inconsciente Estás alucinando nomás Yo ya no sé qué es real y qué no Pero lo único que sé No, pero... ¡Uh! ¿No te dolió, no? No, no me duele, amigo Pegá otra vez A ver, hay que pegarnos A ver si la siento Creo que vienen, ¿eh? Creo que vienen, ¿eh? ¡Uh! No siento nada Está re drogado No siento nada Tío, re duro ¿Habrá, chino? ¡Uno! ¿Maldito? ¿Dónde encuentras? Nos comimos otro brownie chino Flashamos cualquiera Uh, uh, mierda No sé Para qué Para qué Eh Oh Eh Creo que murió Sí, murió ¿Cómo? ¿Quién? Eh, murió el... Smoke No, ¿cómo, cómo? ¿Qué dice? Lo estoy viendo muerto acá Adelante Y no sé Si es una alucinación O si es pota Porque con esto De lo brownie, amigo Volvimos a volar Volvieron a aparecer Otro terrestre No entiendo nada Al chino Estoy re asustado Se me está yendo el efecto Creo Uh, mierda ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, se lo comió el piso Ah, están vivos Creo que están vivos Damos un segundo Che, ¿están bien? ¿Muchachos? Uh, estoy de ruta No sabes lo que flasheé Amigo, yo flasheé Que este te da un bastón Con un hito y bate vivo En la casa Y te quedaste ahí muerto No, man, esto pega más que los dos Son una locura estos gramos Eso que ¿Sabés cuánto le pusimos A los diez brownie? Para los diez Dos gramos nomás Receta ancestral Dos gramos nomás Dos gramos nomás De qué genética Y son unas pomelos Hayes Las últimas que hicimos Por eso ese gustito A pomelo que tenían Y nada El chino Receta del chino ¿Viste? La abuela del chino Se ve que cocinaba brownie Nos dijo Ustedes hagan así Asá, asá Tremendo viaje No, es buenísimo Quiero mil de estas mierdas Faltaba sabor Pero viajaron duro Por ahí la próxima más cacao Pero En efecto Igual lo de menos Lo importante es lo que te pega Si eso Es lo que busca la gente Este está flasheando Titanic Este sigue con Este sí Le meto un dedo en el culo Este Este sigue Se deja igual Ahora lo que yo pregunto ¿No? ¿Dónde mierda estamos? Esta no es mi casa Estoy medio homosexual ¿Eh? Che, no sé Verdad, ¿dónde mierda el carajo? No sé qué pasó No sé qué pasó en el viaje Muchachos Pero esta no es mi casa De hecho Mi casa está allá arriba Uy No hablamos No hablamos ¿No hablamos de la casa Del vecino? No ¿Le robamos? ¿En serio? Un helicóptero ¿Cómo mierda subimos ahora? Por acá no se puede Por la calle, no Creo que es por acá A mi casa A ver No Para allá Más arriba Hay que subir una banda Bueno chica, dale Uno, dos Uno, dos Izquierdo 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 Derecho, izquierdo Atención Atención Izquierdo Uno, dos Izquierdo Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Va, va, va Y contando Uno Dos Tres Tony Tony Cárgalo Ya ¿Podemos subir por acá? Cargado Creo que sí Más condición Dale, dale, dale Hay una moto acá ¿Y esto? ¿Papa? ¿Qué? Esa no es la moto de hoy No sé quién es la moto Ojo, a ver Revisemos los tablos de abuso Rarísima la moto Tres ¿Ja? ¿Qué? ¿Cu VERY? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Cuál? 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 ¿Cuál No hay nada raro Calvito, lígame Chino, ¿dónde está? Estoy aquí Me habéis pasado algo por el lado Acá, 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 mire, mire ¿Dónde? Ah Che, ¿no viste nada raro, Chino? Chino Uy, lo he perdido, ¿eh? Le presento a la persona que nos ha pasado información, ¿eh? Está por ahí ¿No viste nada raro, Chino? Porque encontré esta moto en el medio de unos arbustos Está infiltrado, nos ha pasado información Porque mi compañero lo está secuestrando Lo está agarrando Estaba en un arbusto ¿Y este? ¿Quién sos? No, no, este no Este está con nosotros Este, todo bien ¿Qué pasó? ¿Vos viniste en una moto? No, este caballero nos ha pasado Ah, no, hay otro Soy vegetariano, soy vegetariano Esperá, ¿Vos viniste? Ah, ¿Qué? ¿Vos viniste en una moto? Soy vegetariano Soy vegetariano Quedate quieto Quedate quieto, te vuelvo la cabeza Quedate quieto, te vuelvo la cabeza Este es... Este es aliado mío ¿Qué haces acá? ¿El aliado tuyo? El chino, el chino Yo conozco al chino ¿Lo conocí al chino? Ok Pero escúchame, mi compañero del mundo tiene otro Que estaba escondido en los arbustos Entonces, ese sí que no es nuestro, ¿eh? Vamos a poner mascarita ¿Y ese dónde está? Lo tiene por acá No me responde más la radio No sé qué pasa Aguera esa máscara ¿Chino? Acá acaba, la piscina, la piscina Venga, venga ¿Y este quién es? Sacate la máscara, flaco Ahí se la estoy quitando ¿Qué onda? Valermo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me dijiste que venga, boludo ¿Y qué venía entre los arbustos? ¿Vos sos dueño de la moto? Eh, no ¿Qué moto? ¿Qué moto? ¿Por qué estabas armado aquí espiando? Pará, vos nunca... Vos siempre te has armado, ¿no? Yo te he armado, amigo ¿Y qué tiene que ver? Que estés atrás de una casa enmascarada Con un arma No seas medio idiota, ¿no? Quería asustar al chino, amigo ¿Asustar al chino? ¿Está armado? ¿Lo realizaron? Claro, vino, vino el chino ¿Qué chino? Aquí no hay ningún chino Bueno, acá vivió un chino Estás equivocado No, no estoy equivocado, amigo Vino una fiesta Todo ¿Chino, vos hiciste una fiesta en la casa? ¿Cómo? No, no, que no he hecho ninguna fiesta No sé qué le hiciste Una fiesta había por acá ¿Cómo que hiciste una fiesta en la casa, chino? Nunca me pides permiso No, que no hice ninguna fiesta No, que no hice ninguna fiesta ¿Ah, viste? ¿Qué tal chino? ¿Cuál es chino? Ninguna, eh Por lo general, que no hice nada Ah, aquí Hola, chino, ¿cómo andá? ¿Qué hacemos con esto? ¿No hablamos la cabeza? Sí, sí Si querías prestar un par un poco los huevos A ver si te suelta la información Medio rarito, eh Medio rarito ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Estés más solo en esta vida No tengo nada que perder Perdí toda mi guita, boludo ¿Cómo que perdiste la guita? Yo te presté guita, boludo ¿Qué es la plata, amigo? No, te la traje, ¿cuál es su nombre? Te la vine a traer, boludo Palermo, brother Palermo A ver, dame ¿El de allá, entonces, qué mierda es? ¿Qué es el chico? ¿Te doy la plata, amigo? Mira eso, pero me sueltan las manos, por favor ¿Tiene que lo suelte o tiene que lo deje así? Lo voy a soltar Amigo, si no tengo el arma También estaría como para que me la devuelva, ¿no? No, no Ah, te tienen que soltar con eso A ver, vení, campeón ¿Me escuchas? Sí, sí ¿Quién eres tú? Yo ¿Qué tal? ¿Qué tal todo por el servicio? Perfecto, con un buen recarriquito ¿Qué onda chino vos, tanto tiempo, amigo? ¿Cómo sabe que es el chino? Porque vos le hablaste, le dijiste chino me está funcionando medio mal las cuerdas vocales ustedes me escuchan bien parece parece que habia fiestas y no me invitaron comprate lo que te dije no prefería devolerte la plata sí sí bueno pero me puede contar es como que no entendí todo muy bien llamé al chino le pedí ayuda no sé si te dijo pero no entendí nada no me quiso explicar que vaya a parte le dije que es el momento que le puede llamar que terminamos la unión y la moto que estaba allá adentro entre los arbustos es tuya no sé amigo yo lo vi en el moto revisenlo a ver si tiene la llave encima más fácil revisenlo en los bolsillos a ver a dónde va que hace el vuelo en la cabeza y no sé parece que sí me está mal a mi me gustaría saber anti mirad 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 Jay mirad cómo se hace el boludo muy enf charts Si no se ve nada, amigo ¿Qué mierda ve? No se ve una garompa, amigo Vas a ver una llave de mierda en el fondo de la pileta A ver O te cagaste o soltaste algo ahí Claro, chúpeme la pija Le salió un soletito, me parece Chúpeme la pija a uno Mágicamente, muy rápido Habla claro, ¿qué mierda haces, Manu? ¿Eres enemigo o amigo? A ver Yo a vos no te conozco, yo soy amigo de todos Bueno, pero ¿qué haces? Te dije que viene a asustar al chino Y a asustar ¿Y por qué escondes las llaves entonces? Ah, era un chiste, amigo Esperen un momento Está gracioso el palermo con los chistes Le comento lo que ocurre Esperen, tranquilícese Que he recibido una llamada informando que tendríamos problema ¿Problema? ¿De qué problema? Y no tengo la idea Hemos recibido una llamada de un informante Adentro de los problemas estaba este Hay personas que están pasando en moto Sí, estoy adentro de una bolsa que dice problema No, espéle, espéle, espéle Han dicho cosas que Mohamed está haciendo cosas malas Que no sé qué De Palermo no han dicho nada Pero sospechoso que apalezca justo un momento Esto es traño Sospechoso, si te llamé pelotudo 30 veces A él lo llamé 30 veces A él lo trae 30 veces ¡Oh! ¡Pele, espéle, espéle, espéle! ¡Pele, espéle, espéle! ¡Pele, espéle, espéle! ¡Uh, uh, uh! Perdón, 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 perdón ¡Pero, pará, amigo! ¡Pará! ¡Pará! ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¡No, amigo! ¡Uh, lo que te fibé, puto! ¡No, pará! ¡Listo, listo, listo! ¿Se viene? ¡Listo! ¡Bata, bata, 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 bata! ¡Ah, amigo! ¡No, que queda! ¡Un HP diría en Free Fire! ¿Vos querés conocer a Los Ángeles de la Muerte, Palermo? No, a Los Ángeles de Charlie, amigo Tan buenísima, vos Bueno, escuchame Palermo, te va a comportar un toque Perdón, perdón, amigo, perdón Bueno, Don Cano Ah, entonces, ¿les convenció o no les convenció el producto? Sí, la verdad que sí Cuando tenga gran cantidad me avisa, vengo y les compro las dos cosas Perfecto, entonces Reunión concretada Perfecto, señores Cualquier cosa nos llama Dale Disculpe por los inconvenientes, loco Hasta luego Me volvé chumbo, amigo, de onda Ah, sí, toma, toma, toma Ah, gracias, campeón Disculpa por el sustito que te di Igual ¿Vos tenés la pija chica o algo, amigo? ¿Te da esteroide o qué onda? No, no, no Full proteína Ah, duro, amigo Viene ahí, come huevito toda la mañana, amigo Te recomiendo que no te hagas el loco con él Le pregunté de dónde, le pregunté de dónde, amigo Ese es pesado Y una vez hicimos lo loco con él y no estuvo bueno Che, justo me habló grueso Que nos debe plata Lo vamos... Uh, grueso, eso Uh, cayó un pibe, amigo ¿Por qué cae del techo? ¿Por qué cae gente, amigo, acá? Ven, que no soy el único Ven, que no soy el único Él es el informe... Pará, ¿saben a quién le tenemos que dar realmente? A Mohamed ¿Cómo es eso? Vení para acá Y no sé, informante ha dicho que Mohamed... Vos, pelado Pelado, pelado, pelado Pelado Sácate la máscara, por favor Voy, voy Dale, gato Ey, ¿qué pasa? Quedate quieto, no te muevas, no te muevas Esta es la casa de mi amigo Y tenés que obedecer a mi amigo Así que sacate la máscara lentamente Porque te meto... No te muevas, amigo Das un paso más y te vuelvo a la cabeza Aquí estoy, coño Ah, es un viejardo Escuchame Vos sos... No te muevas, no te muevas Me estás poniendo nervioso No te muevas ¿Vos sos el informante del chino? Sí, sí, sí ¿Y qué era eso de Mohamed que estaba diciendo? ¿Cómo? ¿Qué era eso que estabas hablando de Mohamed? ¿Qué haces? Guarda el celular Guarda el celular Cálmate No estoy haciendo nada Chino Chino ¿Qué haces con el celular en la mano? Cuéntale, chino No, 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 no ¿Cómo que nos sacó el celular, amigo? Sacó el celular No, 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 no De que espere ¡Pero sacó el celular, amigo! Estás llamando gente Le cortaste comunicaciones Le cortaste comunicaciones Me estaban llamando Me estaban llamando Y sonó en tu teléfono Me mando un teléfono Solo automáticamente Vos Palermo ¿Qué onda? ¿Por qué le disparás? ¿Tenés algo que ocultás? Porque Amigos Si llama alguien Yo que no tengo moto Amigos Se me rompieron las llaves Che va a venir la policía Boludo ¿Cómo vas a disparar? Pegale con el bate Perdón amigo ¿Qué se lleva? Lo rey conocí amigo ¿Y si cae alguien amigo? Vamos adentro Vamos todos adentro Vamos todos adentro Vos también Vos también viejito Vamos todos adentro Vamos dale 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 Dios mío Qué sacado esto Tenemos que resolver Eh Eh Le que Pegale Que Como Pero si a mí me están pegando Coño Se escuchó plomo ¿Qué pasó? Me están pegando Disparamos plomo Amigos No estamos Pará Eh Que no 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 ¿A quién le están dando ahí afuera? Ay 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 Uh Uh ¿Qué ocurre? ¿Y este está vivo? ¿Qué son esos golpes de afuera? ¿Qué le están pegando amigo? ¿Qué onda? Uy estaba tocando amigo Ah ok ok Ahí te abro ¿Dónde está el viejo? Acá lo veo piso Uh ¿Aca acá no lo ves? Tiene chicle creo ¿Podés saltar viejo? Vale al cuerpo Vale al cuerpo Saltá viejo Tenés un chicle No Te caíte Paquito ¿Qué onda? Che ¿Tenés algo para un botiquino Algo mismo? ¿Droga para curarme? No Che ¿Vos lo ves al viejo? Nah No tenés droga Y quería que venda droga ¿Cómo? ¿Dónde está el viejo? No sé Me dice el chino Que lo ve ahí Pero yo no lo veo ¿Dónde es chino? Uh La verga ¡No! Ahí está Ahí está ¿Pero está muerto? Oh Palermo Lo mataste ¿Sos tarado? ¡No! Yo le dejé disparar amigo Cuando me dijiste que paré Y encima va a venir la policía No escondelo Escondelo amigo Va Vos te quedás acá Chino Vámonos Yo no puedo ir a ningún lado No se va nadie de la casa No se va nadie de la casa Ok 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 Vamos todo para el living Pero no tenía algo para comprar Todo para el living ¿Qué me apuntás amigo? ¿Qué te pasa? Andá al living Porque te crees que te va a hacer Pero íbamos a la cabeza Pero íbamos a trabajar juntos Y ahora me desconocí Alto topo amigo ¿Dónde hay mierda Que da el living acá? Allá Ok ok Uy ese piambre Como que ayudamos las físicas Chino Vos decís que este Palermo Tiene algo que ver Con lo que estaba informando El loco este Porque pareció raro Justo cuando no iba a hablar El otro le empieza a disparar Y eso es lo que ocurre Me ha dicho Solo me ha hablado El de Mohamed Ahora me iba a tomar Un cafecito o algo Andá para allá amigo No está bien Está regresivo ¿Vos estabas con Mohamed Hace un rato Palermo? No Yo estaba en el casino Perdiendo plata Y después me fui a robar Con Caco y Narco En el casino de Mohamed Eh no En el casino de Mía Me invitó Mía Mohamed cayó después Pero yo ni hablé con Mohamed amigo Yo me fui a la mierda Aparte vos te lo llevaste a Mohamed amigo ¿Qué me estás diciendo? ¿Sos pelotudo o me vidrio? Yo estaba hablando Iba a meter mi auto Y estaba hablando con Mía Cayó Mohamed Caíste boli Y dijiste Eh Mohamed Vamos a hablar una cosa Y desaparecieron los dos amigos Y después tirada de humo Alto topo Che amigo ¿Qué le pasó a él? ¿No tendrás agua? ¿Tenés un vasito de agua? Yo sí Si tienes agua porfa Te amigo ¿Por qué mierda me apuntaba a explicar? Y porque Se está poniendo medio rara la situación Siempre en la misma situación Turuturuturuturuturuturutur Viste Topo de mierda Rara la situación Dice Tonto Buenos Hola Mohamed ¿Cómo estás? Todo bien todo el correcto. Escuchame, te voy a ser sincero y te lo voy a decir de una porque no te quiero meter un tiro en la cabeza, ¿sí? A ver. Me informó alguien que estabas viniendo a mi casa a querer hacer quilombo. Ah, negativo. Sí, negativo. Dame la respuesta o vas a tener un balazo en la cabeza. ¿Qué pasó? Espere, ¿hablamos clarito los dos? Hablamos clarito los dos. ¿Quién le dijo eso? Un viejo que ahora está muerto en el living de mi casa y me estoy poniendo nervioso. ¿Un viejo? ¿Tiene nombre ese viejo de mierda? No tengo ni puta idea de cómo se llama, pero es un viejo que está todo baleado en el piso de mi casa ahora. Se lo merece por ser idiota, ¿ah? Yo no iba a ser quilombo a ningún ladito. Bueno, explícame qué pasó porque te vamos a ir a buscar con la mafia. ¿Pero qué pasó con qué? Yo le respondo todo. ¿Por qué el viejo me está diciendo eso? Es lo que le digo. No sé por qué mierda de viejo dice eso. Yo no iba a ser quilombo a ningún lado. ¿Con quién hablá? ¿Qué haces? Bueno, pará, amigo. ¿Cómo qué haces, boludo? Me dijiste que venga el fin. ¿Con quién hablá? ¿Qué, amigo? ¿Con quién hablá? ¿Por qué no? ¿Querés que baile y bailo, amigo? ¿Bailo, eh? No, quiero saber con quién hablá. ¿Move los pies para bailar? ¿Move los pies? ¿Move los pies? Ah, bueno, ahí lo podés parar. No me grité. Mirá que me soplá, amigo, y estoy en la B. Mirá este pasito. Lo aprendí el otro día, amigo, tirándolo y ya. Sacaraca, tú. ¿Sabés qué me parece raro, Palermo? Amigo, ¿qué pasa? Que el chabón de allá nos estaba por dar información sobre gente que estaba por venir a casa. Pará, pará, que no lo escucho. Ahora sí, hablá, no tenés cuerdas vocales muy bien, me parece, ¿eh? Sí, me está funcionando para el orto, la reconcha de mi mamá puta. Ok, tranqui, tranqui, relajada. De última que hablé el chino. Mirá, el viejo está por tirarnos información vital sobre gente que quería venir a casa a molestar. Ah, no sabía eso. Justo antes de tirar la información, vos le empezaste a disparar. Y hace un rato vos viniste con una máscara y un arma. ¿Entendés que no cuadra? Ah, amigo, yo vine a asustar al chino. Bueno, cuadra, está bien para vos, amigo. Tengo que hacer lo que tenga que hacer, qué sé yo, si confía de mí es tu problema. ¿Qué querés que te diga? Yo venía a trabajar, amigo, lo llamé 20 veces antes. No, está todo el día en Cuba ahí esperando a que ustedes se dignen a llamarme porque tienen cosas más importantes. ¿Con quién está hablando? La palestra con Macalí. Hola, estamos. Hola, sí, ¿puedes contar lo que ocurre? Hola, 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 hola. ¿Qué ocurre? No, 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 no sé qué pasó, yo no sé qué pasó. Ahorita, ahorita no sé qué pasó. No, ahorita tienes que saber todo porque... Sí, 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 no fue, no fue culpa mía. Ah, bueno, entonces tienes que saber todo. Señor, viejo, anciano. Ok. ¿Nos podés contar qué es lo que le está...? Vos no saques el celular, no saques el celular. Ok, ok. Qué denso. No, escúcheme, escúcheme, escúcheme. ¿Qué mierda quería informar? Yo solo vi... Yo solo vi... El chino a mí me había nombrado un tal Mohamed. Ya, eso es todo. ¿El chino te nombró un tal Mohamed? Y yo vi un tal Mohamed hablando con una gente rara. La gente rara no la vi. Solo vi al Mohamed. A ver, a ver, a ver, a ver. Que alguno de dos se ha muerto, ¿o bien? A ver, a ver. Así que alguien no va a recordar lo que dice el otro. Para vos, chino, me estás mirando pensando, amigo. No, tranquilícese todo porque están dando versiones distintas y algunos se habían muerto. Así que empecemos a charlar todo el video. Y puede que el que se vaya a muerte o sea el chino. Uy. ¿Ojo? No, no me puedo apuntar a mí mismo. Bueno, le disculpe. Perdón, perdón. Esperen, porque me va la voz re retrasada, guacho. Tranqui, tranqui, relajá. Hagámoslo más lento, amigo. Respirá, pujá. Escúchame. A ver, a ver, esperen, esperen un momentito. ¿Usted más llamalo? Me ha dicho. Mohamed está llevando gente, caen personas en moto, le van a disparar, van a saber el problema. Y... Eso es cierto. Y después vino él en moto. Ok. Ok. Sí, yo no sé quién es la gente. La gente andaba enmascarada, ¿me entiendes? Yo lo único que vi sin máscara fue al Mohamed. Ya, eso más nada. Y estaban en una moto. ¿Y en qué? Y nombraron a un tal Paquito. ¿Cómo? Y el Paquito yo no lo conozco. No sé quién es Paquito. ¿Y qué venían a hacer? ¿Y qué venían a hacer? No sé. El Mohamed. Yo no estuve como tal. Solo vi la cara del Mohamed como tal. Solo sé que iban por aquí. Y nombraron. Lo único que escuché fue Paquito y Chino. Bueno, cuando escuché a Chino, pues como yo conozco al Chino y su guardaespaldas, pues ahí fui a llamarlo. ¿Este es tu guardaespaldas, Chino? ¿Es tu guardaespaldas, Chino? ¿Es tu guardaespaldas, Chino? ¿Es tu guardaespaldas, Chino? ¿Es tu guardaespaldas, Chino? ¿Chino, tenés guardaespaldas? Amigo, es rico. ¿Y qué crees? Yo pensé que era de perfil bajo el Chino. ¿Qué crees? ¿Qué ando tonteando por ahí? Me sirve, me sirve. Y si al Chino lo encuentran dos veces por día, más vale que tiene guardaespaldas. ¿Qué crees? Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, vos escuchaste a Mohamed que venía con alguien enmascarado y con moto, como vino Palermo, enmascarado y con moto. No, 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 yo en ningún momento nombré moto. Dije, va gente para allá. ¿Ahora no nombraste moto? No, 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 que me han dicho dos motos, ¿eh? Ah, las motos, las motos. Ah, ah. Ok, ok. Sí, 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 sí. Ok, ya va. A ver si le deja de ser mi guardaespaldas, ¿eh? Ay, no, señor, usted sabe que yo lo quiero. Sí, sí, moto, moto, moto. ¿Y entonces? ¿En este cuarto somos cuatro? Pero ya va, pérdese, que me pone nervioso. En este cuarto somos cuatro. Pero señor chino. Y hay aunque sea un traidor. Ok, ok. Pero si yo no llegué en moto. Traeré el juego de mesa y ya le damos cuatro. Pero si yo no llegué en moto. Y además si yo... Usted, escúchame. Si yo hubiese querido matar al chino, ¿tú crees que yo lo voy a llamar? No, no. Acá el problema es que vos informaste que venían dos personas y Mohamed a matarme a mí. No, 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 no. Yo no dije lo de matar, dije. Va un agente para allá en moto. Eso fue lo que dije. Le digo exactamente lo que me llegó por teléfono. Ajá, dígame, dígame. Le comento exacto. Me ha llegado primera llamada. ¡Le tiene similiatamente la gente que va a haber problema! Esa fue primera llamada. Y yo le he preguntado, ¿qué ocurre? ¿Qué llamada tensa? Claro, porque le digo, lígame este problema porque no puedo mover toda la gente. Estamos reunidos, no le puedo decir todo lo va a chance porque usted le dice que se vaya. Y entonces me ha dicho, bueno, espéle un momento, no sé qué, hablamos un ratito. Hemos contado. Ha llamado nuevamente y me dice, tengo más información. He visto a Mohamed que está le diciendo cosas, que van a caer en casa, que quieren algo con Paquito. Eso, pero en ningún momento... ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ah, pero en ningún momento dije que iban a matar a Paquito. Dije, nombraron a un tal Paquito. Pero como lo nombraron a usted, por eso lo llamo. O los mandó para el cielo. A mí todo esto me parece raro. Bueno, si quiere me mata, señor. Yo, si de verdad yo quisiera traicionar al chino. Bueno... ¿Y por qué...? No sabe cuántas, hasta sacrifiqué mi vida por el amor del chino. Uy, se desaparecieron los otros dos por problemas del cielo, creo. Sí, 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 lo mandaron para el cielo. A mí también me estaba figurando ahí con Etion. Bueno, pero señor, le explico algo. Entonces voy a decir que Mohamed estaba veniendo para acá. Lo peor que usted pudo haber hecho... Escúcheme aquí, escúcheme, escúcheme. Lo peor que usted pudo haber hecho es sacarme la máscara. ¿Cómo le va a sacar la máscara al informante? ¿Y por qué lo peor? Porque no sé, me van a querer matar después de esto. Y mirá, vos estás viniendo acá a mi casa a decirme que me quieren matar mi propio amigo. ¿Qué querés que haga? ¿Me escuchás? No, no, que me van a matar. ¿Vos estás 100% seguro de que era Mohamed el que venía? Yo me metí en mar para... Ah, la puta madre. La baja. El mensaje ruso. El mensaje ruso va perfecto con esto, mirá. No, prácticamente... Mal ahí que murió el rol. Pero prácticamente no sé a qué venían... A qué venían Kenai y Mohamed. No sé si estaban haciendo metagaming o si tenían un rol. A ver, a Kenai yo le dije que venga a mi casa. Pero no sé quién es este chabón. No entiendo nada. Ahora supongo que vuelve el server. Yo mientras voy a aprovechar para desconectar los datos y conectar Fivertel. Ahora van a ver una especie de F, pero no es una F. Esperen, ¿eh? Vamos a pasar el... Van a ver una especie de F porque voy a cambiar el internet de los datos a Fivertel. A ver si ya me está funcionando mejor Fivertel. Pero no es una F. Solamente apreten F5. ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias por ver el video.